Gracias. 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 Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los datos de fuego del maligno, tomando el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, orando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Esperemos un momento. Señor Jesús, gracias por todas las bendiciones que nos permite, Señor, tener aquí nuestra jornada, porque dentro de nosotros hay un deseo de adorarte de una vida cristiana, Señor. Y cuán terrible es cuando encontramos, Señor, donde deberíamos encontrar ánimo a ellos, apoyo a ellos. Mucha gente encuentra desánimo hacia eso. Obstáculos, Señor. Mala atmósfera. Pero te agradecemos por darnos, Señor, un compañerismo en el cual podemos disfrutar, Señor, la atmósfera, la fe, el ánimo por tu palabra, Señor. Ayúdanos a ser agradecidos, Padre. Ayúdanos a reconocer, Señor, cuán buenos aires en el día en el que vivimos, Señor. De esa manera tenemos agradecido por la vida de cada creyente, las acciones de fe, Señor, de cada creyente. En el nombre de Jesucristo, Señor, suplicamos en este momento, aquí está nuestro corazón en tu presencia. Y ese cordillo tuyo, Señor, pueda ser dirigido directo a nuestra vista, Señor, para poder ver tu palabra. De la manera correcta, Señor. En el nombre de Jesucristo, te amamos gracias por ti. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Gloria, Señor. Aleluya. Esperamos, ve, cada uno tomar, estamos dando bastante escrituras, cada uno tome sus notas. Recuerde, todo el trabajo, todas las labores, buscar que cada uno sea un portador de la palabra de Dios. No un portador de sus ideas, no un portador de sus pensamientos. O mezclar ambas cosas con la palabra de Dios. Eso traería a irse a una fe híbrida. El orgullo nos haría eso. Nos haría simpatizantes de la palabra de Dios. Como Judas, le gustaban los sermones de Jesús porque aprendía muchas cosas. Pero no le interesaba que eso fluya, sino tomar eso y luego añadir su pensamiento y correr con eso en medio de la vida. Hizo daño a muchos, pero él también terminó siendo víctima de su propia mala actitud. Porque cuando Dios cree en su palabra es muy sagrado y debemos poder ver la forma de que debemos conducirnos en ese tiempo. Gloria, Señor. Entonces queremos, entendemos si la forma en la que Dios va a liberar nuestra vida y buscamos establecer, tanto por la Biblia y por el mensaje, podemos, en temas de grandes consecuencias, no, ya sea para bien o para mal, debemos nosotros ser muy autos en ello. Porque son verdades, son realidades que pueden hablarse y de eso depende el resto de nuestra vida. Muchas veces el destino eterno. Entonces debemos ser bien exigentes con nosotros mismos en esa realidad de la fe y fundamentar bien, saber dónde fundamentarlo, aquello que vamos a creer, aquello en lo cual vamos a caminar. Y pudiéramos nosotros dejar que suba a nuestro corazón espíritu de soberbia para pensar que el pueblo necesita nuestros consejos, nuestras ideas, nuestras opiniones de la palabra de Dios. Y la podríamos tomar la palabra de Dios y colocarlo donde no es. Entonces yo estoy diciendo la palabra, pero donde no es no funciona. Y la manera de colocarla correctamente, lo trajo Dios a través de la brilla de los siete sellos. Porque muchos tomamos, porque uno sabe la palabra de Dios, pero no sabe dónde va. Porque no tiene interés de conocer el mensaje. Entonces la habla por acá, la habla por allá, la habla por acá. Tú dices, yo estoy colocando ladrillos, pero ¿dónde va la columna? Estoy colocando los fierros donde van los ladrillos. Estoy trabajando, pero cada material tiene su lugar, tiene sus medidas. Así es la palabra de Dios. Dios colocó sus verdades bien esparcidas en la Biblia. Entonces Dios abrió los siete sellos para mostrar la forma en la que va. De esa manera podemos ver el cuadro de la manera correcta. Entonces, cuando vemos estas cosas, vemos estas verdades tan determinantes que tienen que ver con nuestra liberación. Y vimos que los juicios de Dios son aquellos que van a liberar la tierra. Dios, bajo la sexta copa, golpeando el mundo de Satanás, secando el Éufrates. El mismo paralelo con nosotros, y vimos que el Éufrates tiene que ver con la esfera de nuestro mundo, donde Satanás también estableció su torre de control. Lamento. Y cada escritura el profeta la colocó como debe ser, ¿no? Nos dijo que aquí en el mundo natural, en el mundo físico, no estemos asustados del comunismo, de la delincuencia ya, de cada país. Que lo que debe asustarnos es la cortina púrpura. Es el Vaticano. ¿Se da cuenta? Es la iglesia. El Éufrates. También, en la esfera de nuestra vida, ve, usted no debe preocuparse de cuántas áreas en su vida. Jesús dijo, si tu brazo es ocasión de caer, córtala. Porque no es el brazo. Él enseñó que las cosas malas salen del corazón. Pero, ¿cómo llegan a establecerse ahí como un deseo, como un interés, todo su origen, toda batalla ganada o pérdida es en la mente? Así es, así es. ¡Amén! De esa manera, cuando entendemos esas cosas, ya podemos trabajar con esas verdades. ¡Aleluya! Vimos, entonces, el objetivo de Satanás para ambos. Y el profeta, ambos van a ir a abordarlo a usted. Jesús viene a abordarlo a usted con su palabra. Satanás viene a abordarlo a usted, ve, con el objetivo de que usted confíe en sus sentidos. Que confíe en su buena conducta. Que confíe en que no hace nada malo. Incluso que confíe en que tiene la palabra, pero no la tiene de la manera correcta. Y la única manera de tenerlo de la manera correcta, Dios tenía un profeta vindicado en ese día, que era Natán. Él sabía colocar la palabra como debería ser. ¿Se da cuenta? Él sabía leer la palabra de Dios y colocarla como debe ser. Dios también hizo lo mismo para nosotros, hermano. Dios en su bondad, vindicó su mensajero, su profeta. Y él va a colocar la palabra de Dios como debe ser, donde va. Porque nosotros muchas veces tomamos la Biblia y lo colocamos, pero no como el mensajero nos enseñó. ¿Se da cuenta? Y uno, no va a funcionar. No va a funcionar. Y a veces uno dice, ¿y por qué no funciona? Vamos a ir entonces mirando estas cosas rápidamente. No queremos hacer la introducción un poco larga porque queremos dar bastante material a usted para que usted mismo tome su tiempo y pueda estudiar estas cosas. Entonces queremos mirar aquí. Porque vimos que en el mensaje, tratando de hacer un servicio a Dios y hacer la voluntad de Dios, que era ver las copas siendo sueltas, quitó completamente la confianza en nuestros sentidos y buscó establecer la palabra de Dios. Pero luego dijo, no importa si es el arca, tiene que ser la manera correcta. Recuerde, el arca fuera de su lugar, traerá la muerte a él. Y cuando usted se da cuenta rápido, cuando una persona está manejando la palabra fuera de lugar, la palabra de Dios viene, golpea, invade la mente, pero de su lugar de establecerse tiene que ser el corazón, es el arca, es el lugar del arca. Pero cuando la persona habla con la mente, es cierto, es como en la denominación. Toma las citas de aquí y de allá, se lo sabe, pero nunca la coloca como la colocó el mensajero. No tiene, no le importa eso. ¿Se cuenta? Entonces siempre va a haber muerte ahí. La palabra de Dios fuera de su lugar siempre hay muerte. Y la forma de colocar en el lugar correcto, era que no consultaron al profeta allá. Entonces es importante, cada creyente en esta hora, no queremos ver la muerte cabalgar. El engaño en su esfera más alta fue en los días de David. Ellos no estaban deseando traer a la escena cualquier cosa, era el arca que querían traer a la escena. Entonces, avancemos un poco. Es sensato pasar nuestra fe y nuestros temas en el enfoque del mensajero a las verdades de la palabra de Dios en esta hora. La batalla más grande jamás peleada. Entonces, cuando el profeta está hablando de estas cosas en el párrafo 119. Recuerde, esto no termina aquí, usted tiene que ir y trabajar con esto, hermano. Si realmente quiere resultados en su vida. Recuerde que es tan importante, porque nosotros a veces sí conocemos el mensaje, sí conocemos la palabra de Dios. Pero no nos interesa colocarlo de la manera correcta. Y puede, por ejemplo, usted está hablando y hablando, estoy hablando la palabra de Dios. Y claro, nadie le dirá nada mientras no haya alguien que entienda esa clave de la palabra. Debe ir de la manera correcta. Pero si alguien le preguntara, esa escritura que tú lo colocas de la manera que lo estás colocando, ¿puede mostrarme que el profeta lo colocó así? ¿Puede darme el mensaje? Se acaba todo. Entonces, no se trata solamente de, ustedes de, es como los árabes. Los árabes cogen un arma y, ¡bam! Escuchan, escuchan por ahí, se cayó una hoja de un árbol. Cien balas. Voló una mariposa. A ellos no les importa, porque les dan balas, les dan todo. Ellos disparan nada más. Y hieren mucha gente y no sé, no les importa si es el blanco o no. Israel es entrenado diferente. Israel dice, no dispares un disparo, no malgastes las balas. ¿Por qué? Porque cuando uno, uno dispara, a ver, pégalo ahí al blanco. Un cien disparos seguro de uno de ellos. A ver, le cogió, pues. El campo de Israel no dice, dispara a uno. Uy, nada, déjame dos. No, no sirves. Porque cada disparo tiene que ser al blanco. Y eso es lo que enseñó el profeta. El profeta dijo, no, pegarle al blanco es pecado. Debemos ser una clase de pueblo. Y cuando nosotros colocamos la palabra de Dios como debe ser, Dios va a vindicar a esa persona. Pero Dios jamás va a vindicar a un espíritu árabe. Tomo la palabra así, pero la colocamos de acuerdo al estilo del profeta. Recuerde, es tiempo, sazón. Son cinco cosas. Tiempo y sazón son las principales a eso. Es a quien Dios llama, de acuerdo a la palabra y de acuerdo al mensajero. Que Dios envió para esa edad. Entonces, eso es lo que la clase de cristianos queremos ser. Queremos ser gente que dispara, sabe por qué dispara a las escrituras. Debe ir en su lugar. Entonces, el párrafo 119 decía aquí. Pero dele el primer lugar a la palabra de Dios. ¿Por qué? Dice, un hombre, él no puede pecar. Aleluya. Aquí está la cosa. Está bajando fresco. Un hombre no puede pecar sin que primero haya, haga a un lado. Sin que primero no haga a un lado la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? O sea, no hay forma de que la gente falle si no hace a un lado la palabra de Dios en un área. Ahí fallará. La única manera en que la gente esté fallando, dice el profeta, es que la palabra de Dios lo esté colocando a un lado en algunas áreas de su vida. No necesiten todas. Porque muchos dicen, oye, tengo la palabra de Dios en algunas áreas. A ver, usted ponga unas dos, tres llantas nomás al carro. Conecte unos dos cables nomás por ahí de bujía. En los demás deje los sueltos. Y va a querer que el carro funcione. Todo tiene que estar exactamente en su lugar. Y entonces, un hombre ni siquiera puede pecar sin que primero no haga a un lado la palabra de Dios. Él ni siquiera puede pecar. ¿Y quieres hacer a un lado la palabra de Dios? Descreer algo. Hasta que primero no haga a un lado la palabra de Dios con la presencia de Dios, él no puede pecar. Por eso es tremendo. No veo por qué alguien va a fallar. La única manera que él falle es que tire a la basura la palabra de Dios. Si el profeta nos empieza a mostrar su confianza tan tremenda, que la palabra de Dios es el poder tan seguro, tan... Nos preserva completamente seguros de verdad. La única manera de fallar es que hay que botar a la palabra de Dios fuera de escena. Descreerla. Y luego empieza a tomar a Eva, como es que Eva falló. Pero avancemos, el párrafo 122. Queremos llegar aquí a este punto. Porque usted va a encontrar, está bien, la palabra de Dios. Pero ¿cómo algunos toman la palabra de Dios y funciona? Y otros toman la palabra de Dios y no funciona. Porque yo veo que muchos si toman, pueden hablar y luego no funciona, no pasa nada en sus vidas. Y en otros sí, con un poquito. Mucha gente no necesita años. ¿Cuántos días? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué es así? ¿Será que funciona, por momentos funciona la palabra y por momentos no? Por eso Dios te fijó ahí al arca. Funcionaba cuando era José. No funcionaba cuando era Ofnefines. Entonces dice aquí. Solamente, 122, solamente aceptamos la palabra, solamente aceptamos la palabra en base a Dios lo ha dicho. Aquí está el secreto. Esto no es algo simple. Porque muchas veces, escucha estas cosas. Muchas veces todavía nosotros no nos limpiamos, no nos lavamos de ese espíritu tradicionalista, religioso. Cada cosa que sale en el púlpito. Uy, qué sagrado. El Espíritu Santo no te habló en el púlpito. El Espíritu Santo no te habló. No. Nunca coloque la predicación en un más alto nivel que la palabra de Dios. Porque el objetivo de la predicación es ayudarlo a que usted se aferre más, entienda más, se arraigue más en la palabra de Dios. Pero a veces nosotros escuchamos. ¿Ven? ¿Cierto? O el Espíritu Santo no se estaba hablando aquí en el púlpito. Pero pura hipocresía. Porque si fuera, dice el profeta, si realmente creera que fue Dios y supiera que fue Dios, nunca alguien que oye a Dios continúe igual. ¡Venga, venga! A un Lázaro, dice, en la condición que estaba. Miró, continúe igual. ¿Ve? Usted debe colocar la predicación, ¿ve? Si el predicador sabe hacerse de lado, entonces va a ser un gran tiempo de instrucción, de enseñanza para salir más aferrados, más unidos con Dios. ¡Amén! Con Dios. El Espíritu Santo no viene a exhibir a un hombre, o a un poderoso y glorioso, no. ¡Amén! La familia de Dios es eso, la familia de Dios. No es una jerarquía romana, es la familia de Dios. Entonces, Dios lo ha dicho. Aceptamos la palabra de Dios cuando nosotros podemos probar. Oye, hermano, ¿escuchaste lo que salió en el púlpito? Si fue Dios, está, estuvo enfocado en la palabra de Dios. Hermano, ¿escuchaste lo que salió en el púlpito? Pero si salió en el púlpito, si fue Dios el que trajo esas verdades del púlpito, tiene que haberlo basado en la palabra escrita. Hermano, es que Dios puede darnos más revelación. Diferente a la escrita, nunca. Por eso, ¿quién nos enseñó eso? El profeta de este día que trajo el mensaje. Claro, va a haber más mamarrones que van a enseñar diferente. Pero la verdadera fe es aceptar en base a lo que está escrito. En base a Dios lo ha dicho. ¿Se da cuenta? Porque piénselo. ¿Qué tal fue si solamente en el púlpito fue el entendimiento de un hombre? Y usted dice, el Espíritu Santo no estaba hablando del púlpito. Y el profeta dijo, es terrible decir que Dios hace algo cuando no lo hace. Pero si con toda la seguridad puedo decir, el Espíritu Santo dice cuando lo leo de la Biblia. ¿Se da cuenta? Claro, a veces el predicador escucha eso. ¡Ah, qué tremendo! Uy, no sabía que el Espíritu Santo estaba que hablaba con mí. Y en la próxima ella se lo cree y empieza. Y yo te encuentro en una exhibición de ego. Y ya no predicadores, sino dijo el profeta. Ve, conferencistas, motivadores, grandes arcángeles. Y que terminan adueñándose de la iglesia definitivamente. Que terminan adueñándose de la vida de la gente en su fe. ¿Quién es? Y siempre es ese espíritu. Es que se sembró ese espíritu de nicolaísmo, de romanismo. Más de 200 años, literalmente, de cautividad romana. ¿Se da cuenta? Entonces se fueron ellos, pero quedó el pensamiento. Tú solo eres un esclavo. Necesitas un virrey. Necesitas un sacerdote. Necesitas esto. Tú no puedes decidir por ti. Tú no sabes. Tú no tienes. Tú no puedes. Entonces viene uno al mensaje, no liberado de esas cosas. ¿Ves? Hermano, la palabra. No, no, no. La doctrina, nosotros nada. Hay el virrey. ¿Ves? Pizarro tiene que decidir. ¿Se da cuenta? Francisco tiene que decidir. ¿Ves? El plan de Dios es enviar su palabra a usted de una manera individual. Y si es el Espíritu Santo en nosotros, desde el predicador en adelante, será ayudar a ese plan de Dios. Entonces, usted acepta la palabra de Dios en base a Dios lo ha dicho. Y esto fija un paso libre. Escuche, y cuando usted acepta eso, usted acepta la palabra de Dios porque usted lo ve en la palabra escrita. Si usted acepta la palabra de Dios de esa manera, mire lo que va a pasar. Y esto fija un paso libre. Abre un camino. Entre usted y Dios. Fuera de eso no, pues, hermano. Y eso es lo que debe ser claro para el predicador principalmente. Y luego para cada hermano. Si yo voy a hablar la palabra de Dios sin fundamentarlo en lo que te he escrito. Y de la mano, no. Porque es tan tremendo, tan seguro Dios lo hizo en este día. Yo puedo citar, mira, la Biblia te he escrito. Muy bien, ahora sí. ¿Lo colocó esa parte de la Biblia en el mensajero de esa manera? Porque recuerda, Dios es su propio intérprete. Entonces, de esa manera yo estoy haciendo un bien a la gente. Buscando traer ese canal entre Dios y ellos. Esa conexión entre Dios y ellos. Fuera de eso, más bien estoy cerrando todo acceso. De qué tipo de instrumentos queremos ser. Entonces, dice, cuando aceptamos de esa manera, la palabra de Dios en base a Dios lo ha dicho. Y eso fija un paso libre entre usted y Dios. Entonces, todo conducto se abre entre usted y Dios. Se cuenta el beneficio, el beneficio de ser exigentes para nuestra fe. Es importante eso. Ahí está la batalla. Eso va a ser a través de una batalla. Porque muchos venimos acostumbrados de la forma pagana. La gente dice, no digas nada, está bien, no digo nada. Y te dicen, habla, ahora sí doy mis ideas a más no poder. Pero la vida cristiana era diferente. La vida cristiana viene para sacarnos del mundo de muerte al mundo de vida. Del mundo del error al mundo de la verdad. Entonces, debemos ser esa clase de creyentes. Saber a qué hacer protagonistas. Saber nuestra misión. Saber nuestros objetivos que Dios encomendó a cada uno. Entonces. Dice, ahí está la batalla, ahí está la batalla, en el primer frente. No, en esa batalla no usemos un rifle 22. Consigamos una bomba atómica. No, no, no usemos cualquier arma. Hagamos el trabajo correctamente. Es un trabajo, hermano. Consigamos la bomba atómica de Dios. ¿Cuál es, hermano Branhan? Fe en su palabra. Esa es la bomba atómica de Dios. Que hace estallar enfermedades, demonios, a diestra y a siniestra. Ella los aniquila. Sencillamente destruye. Ella desintegra todo lo que no es de Dios. Cuando esa bomba de fe cae allí, con la palabra de Dios respaldándola, hace estallar todo diablo, toda enfermedad, toda aflicción. Ahora, es tan grande la bendición que toma el lugar. Aquí está el punto. O sea, dice, si tomamos la palabra de Dios de esa manera, basándonos en lo que está escrito, y de esa manera va a Dios establecer una conexión con nosotros. Luego el beneficio es muy grande. ¿Se da cuenta? Dice, que el resultado es de tanta bendición, tanto natural como espiritual. Todo diablo, toda enfermedad, toda aflicción, todo es derrotado. Y luego dice el 124. Y usted dice, hermano Branhan, entonces, ¿por qué no funciona con algunos? ¿Por qué funciona así con algunos y con otros no? ¿Por qué funciona entonces? Entonces, si la gente toma la palabra y dice, ¿por qué funciona con algunos y con otros no funciona? Es por causa del conducto. Uno puede observar afuera y verlo. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta? Observemos afuera y lo vemos, dice. Usted tiene que tenerlo aquí adentro, mirando en esta dirección. No estar ahí afuera mirando hacia adentro. Usted tiene que estar adentro mirando hacia afuera. ¿Cómo es? Cuando uno mira desde afuera la palabra de Dios. Mira, dice, esto dice, esto dice, esto dice. Pero cuando uno está adentro, recién de adentro puede colocar, esto va aquí, esto va aquí. ¿Quién dice? Esto va aquí. Usted dice, porque puede venir un predicador, esta parte de la Biblia va aquí. ¿Quién dice? Yo, hermano. Y la gente lo acepta. Es que el Espíritu Santo me está revelando. Recuerde que la revelación que Dios nos ha dado en este día es completa. Ahora, el diablo hará de todo y hará llover una lluvia de pensamientos. Que el mensaje nos reveló todo. Que Apocalipsis 17 no es verdad. La Biblia dice que en los días del séptimo ángel, cuando el doque es su trompeta, el misterio de Dios. No dice una parte del misterio de Dios. No dice el 90% del misterio de Dios. Dice, el misterio de Dios, completamente, el misterio de Dios será consumado. El punto es que hay mucho, mucha ociosidad, mucho predicador ocioso. Somos ociosos. ¿Ve? No indagamos, no entramos sinceramente a ese mensaje. Amén. ¿Ve? Minuciosamente, si no hayamos nada, entremos otra vez, otra vez, otra vez. ¿Ve? Porque si la palabra de Dios está diseñada de esa manera. Mira, no para gente con interés superficial, sino para gente con interés. Gran interés. Pero el mensaje es completo. No es que hay algo en el mensaje que no está. Es completo. ¿No le mostramos que ahí en el mensaje está hasta la séptima copa? ¿Eh? Vamos a mostrar. Todas las cosas estamos probando lo que ahí está en el mensaje. ¿Eh? Porque ¿cómo nosotros podríamos predicar algo que no está en el mensaje? Usted no podría tener fe en ello, salvo que tenga espíritu romano. Entonces dice, usted no puede entrar, usted tiene que estar aquí adentro mirándose afuera. ¿Ve usted? No puede venir por medio del razonamiento. Usted no puede venir por medio de estas otras cosas. Tiene que venir directamente por el conducto de Dios para eso. directo al alma. ¿Cómo lo hace? ¿Cuál es el último canal? Entonces, ese es el punto. Cuando nosotros nos damos cuenta que no está funcionando, la palabra de Dios siempre funciona. Excepto la usemos con la esfera de los sentidos. Pero cuando es con la esfera del alma, siempre va a tener resultados. Entonces, observe, observe cómo es que esta batalla consiste en la esfera nuestra, dentro de nosotros, nuestro mundo interior. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? El párrafo 129. Dice, entonces, si Satanás puede pasar por ahí, pasar por esta conciencia y todas estas otras cosas, memoria, razonamiento, afecto, Satanás se mete ahí y está buscando, entonces llega aquí a lo profundo del alma y entra en la mente. Recién desde ahí vienen ya los deseos cerrados y todo por el estilo. Recuerda que Satanás dice, tiene que entrar adentro, apropiarse del mundo de la conciencia, del mundo del razonamiento, del mundo de los afectos. Y de esa manera, se dirige hacia el corazón de la persona. Entonces, suelta ahí, un poco de soberbia, un poco de adulterio, un poco de mentira, y la persona termina produciendo esas cosas. Ahora, si él tan solo puede tomarle, escuche tú, usted nunca le prestará atención a una de ellas hasta que usted primero lo haya dejado entrar aquí. O sea, dice, lo que Satanás haga, mientras Satanás esté fuera de usted, todo lo que él diga o haga, para usted no significa nada. ¿Cuándo ya las cosas de Satanás tienen efecto en nosotros? Cuando él entró en nosotros. Y cuando él entra adentro, empieza a convencer a esa persona que use, no la palabra de Dios, sola. Si puede convencerlo que no use la palabra de Dios y use solamente sus sentidos, bien. Pero si no puede convencerlo, en eso le va a decir, está bien, te permito la palabra de Dios, pero también, cúbrelo con un poco de razonamiento, con un poco de memoria, con un poco de afectos. Usted va a encontrar eso, como se mueve en el mundo de la denominación. Dice, hasta que usted tiene que darle entrada. Luego, cuando él entra, él tiene el control. Es el punto. La bestia en su trono entra, él tiene el control. Eso es él en su trono. Él llega a ser su reino. El mundo, en otro sentido, llega a ser su reino. ¿Cómo lo sabemos? El mundo entero, ¿sabe que es la bestia reinando? Para nada. Cuando llegue el diablo a encarnarse en carne humana, ¿sabrá que es la bestia reinando? Para nada. En el mundo espiritual, la única manera de saberlo, es porque el misterio de Dios es abierto. Entonces. Luego, cuando él entra, él tiene el control. Y luego, ¿qué hace? ¿Qué hace cuando él, Satanás, se entra y se establece en la vida de una persona, en la mente de una persona? ¿Qué hace? ¿Cómo actúa? Él comienza a usar la conciencia. Él comienza a usar esto. Él comienza a usar esta salida. ¿Cuáles son? Vista, gusto, tacto, olfato, oído, imaginaciones, conciencia, memoria, razonamiento y afectos. Recuerde, usted nunca, usted nunca usaría eso para su vivir, si no fuera por la unción de Satanás. ¿Se da cuenta, ve? Cómo es que hoy la gente empieza, y yo siento esto, siento, toma, siento embriagarme, siento lo otro, siento lo otro. Por eso mostramos antes que esta bestia, esta bestia, el que va a entrar a la persona, que el profeta está revelando cómo entra a una persona. Esta es la misma de la quinta trompeta de Apocalipsis 9. Es el mismo rey de las langostas, Abadón, Apolio. Antes que él venga a buscar establecer su reino a la tierra, dijo el profeta, si una mujer se cortaba un poquito el cabello, o se ponía pantalón, lo metían al manicomio. Si un hombre abandonaba su hogar, o hermano, ¿qué le pasaba? Si era responsable con sus hijos, su familia. Si una muchachita, dice, buscaba por ahí, volverse inmoral, ¿qué le pasaba a esa muchacha? ¿Se da cuenta? Satanás todavía no había entrado a controlar el mundo de los sentidos, todavía no había hecho su reino en la gente, su reino en las personas, por eso la corrupción, la inmoralidad, la única manera de que venga y cena, dice el profeta, es que usted haya dejado la palabra de Dios. Y para dejar la palabra de Dios, hay que dar la bienvenida a este rey. Y cuando este rey viene, de ahí en adelante la persona depende de sus sentidos. Depende de sus sentidos. Usted lo escucha, ¿qué pasa, hermano? No sé, algo raro me siento. Me parece que la atmósfera no está buena. No sé, como que no hay ánimo. Como que todo está mal. No sé, como que la palabra no funciona. Yo leo, estudio, talablo, y no sé, como que no pasa nada. La única manera de conocer a Satanás encarnado es por el mensaje. Y nosotros, ¿qué hizo de esa nación poderosa que sus leyes fueron las leyes de la palabra de Dios? Estados Unidos. Si se da cuenta que Estados Unidos, la tierra del profeta, la única nación que sus leyes eran bíblicas después de Israel. Esa fue la nación que conquistó a Satanás y a esa nación lo ha convertido en su ejército. Literalmente. A esa nación lo ha convertido en su ejército. ¿Quién conquistó? Ve, Estados Unidos. Lo invadió. Conquistó su política, su todo, sus recursos. Y lo convirtió en su ejército. Ese es su poder por el cual domina la tierra. Lo mismo es. Esa mente que obedecía al alma. Quería hacer algo. Encontraba algo. Antes la gente encontraba por ahí algo. Bueno, ¿de quién será? Hay que guardarlo. Ya lo han de venir buscando. Hoy día la gente encuentra algo. ¿Qué hace? Así sea un caballo de golladero. ¿Eh? ¿Se da cuenta? Ya no hay conciencia. Ya no hay nada. Antes no era así. ¿Ese es normal? No. El que Satanás se encarne humana. Así es. Entonces empieza a corromper la vida. ¿Se da cuenta? Por eso el profeta empieza a mostrar. Cuando él entra adentro, si usted lo permite, de ahí en adelante empieza a enfocar su fuerza, su poder sobre la persona, pero por la espera de sus sentidos. ¿Y por qué usted no avanza más en el Señor? ¿Por qué no crece? No sé. Pareciera que el Señor no me quiere usar. Creo que no. Yo no puedo hacer nada. Yo esto. Yo lo otro. ¿Eh? Empieza a elevar su pensar, su deseo y todas estas cosas. Los sentidos lo empieza a elevar más alto que lo que la palabra de Dios dice. ¡Luyo! ¡Luyo! Desde ahí en adelante, ¿cómo no va a pecar, hermano? ¿Cómo no se va a corromper? Ese es el leoprates. Por eso, mire, cuando Dios dijo estas cosas, aquí en Jeremías, capítulo 13. ¡Aleluya! ¡Gloria, Señor! ¡Gloria! Jeremías, capítulo 13. Así me dijo Jehová, ve y cómprate un cinto de lino y cíñelo sobre tus lomos y no lo metas en agua. Y compré el cinto conforme a la palabra de Jehová y lo puse sobre mis lomos. Vino a mí la segunda, por segunda vez la palabra de Jehová diciendo, tome el cinto que compraste, que está sobre tus lomos y levántate y vete al leoprates. Escóndelo allá en la hendidura de una peña. Fui pues, lo escondí junto al leoprates, como Jehová me mandó. Y sucedió que después de muchos días me dijo Jehová, levántate y vete al leoprates. Y tome el cinto que te mandé a esconder allá. Entonces fui al leoprates. Y cabé y tomé el cinto y el lugar donde había escondido. Y aquí que el cinto se había podrido para ninguna cosa era bueno. Vino a mí la palabra de Jehová diciendo, así ha dicho Jehová, así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Este pueblo malo que no quiere oír mis palabras. ¿Se da cuenta? Entonces dice, si ellos no quieren oír mi palabra, no quieren vivir la vida cristiana basada en la palabra de Dios, lo único destino es el leoprates. Y cuando ellos se van al leoprates, hermano, todo empieza a corromperse. Su testimonio, su fe, su ánimo, su ejemplo, empieza a corromperse cada día más y más hasta que termina. Bueno, para nada. ¿Por qué? Soberbia. Dios detesta la soberbia. Dios detesta a los soberbios. Dios puede usarnos, pero hay que cuidarnos. No creerse un arcángel. Ve, ¿te da cuenta? Entonces, este pueblo malo que no quiere oír mis palabras, que ande en las imaginaciones de su corazón y que va en pos de dioses ajenos para servirles y postrarse ante ellos. Dioses ajenes, diablos, dioses ajenos, demonios, ídolos. ¿Cómo se postra ante la codicia, ante la inmundicia, ante el adulterio, ante esa? ¿Cómo se postra? Adorador de demonios. Pero ante la palabra de Dios no. ¿Ve? Por eso es el misterio de nuestra liberación y nuestra liberación, porque como dijo Pablo, leímos en Efesios, no es carne y sangre, hermano, la lucha. Es muy grande y es sobrenatural. Es contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y así es que, toma la armadura, no nuestra, la de Dios. Para postrarse entre ellos, vendrá a ser como este cinto, que para ninguna cosa es bueno, porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así se juntó a mí toda la casa de Israel. Ese es el propósito. Cuando Dios lo llamó a usted, lo llamó con un objetivo. Y toda la casa de Judá, dice Jehová, para que me fuesen, por pueblo, para que usted fuera el pueblo de él, por fama, por alabanza, por honra, pero no escucharon. ¿Se da cuenta? Y usted dice, no, si usted no quiere servir a Dios, pues, termina en el émbrate, eso es todo. Dios dice, recuerde, Dios cumple sus advertencias completamente. Y nosotros vamos a ser testigos de esta realidad cada vez. Gente, gente que hoy día no va a perecer, es gente que busca la honra, la gloria, la fama, la alabanza para Dios. Es la única gente que no va a perecer. Todo lo demás va a perecer. Los junté para mí. ¿No quieren? A leóbrates. ¿Cuál es el leóbrates? Los dejaré que sus sentidos los dominen. Los dejaré que en vez de hablar mi palabra van a estar hablando lo que sienten, lo que piensan, lo que ellos creen, lo que se imaginan, lo que suponen, lo negativo. Y eso cada día los va a corromper más y más y más. ¿Desde dónde viene la corrupción? Desde su mente a través de su boca. Y eso se refleja en su semblante. Entonces, usted va a estar en la vida cristiana pero va a estar bien tenso ahí. Empieza a estar en un mundo ¿Ve? como que lo hubieran secuestrado. ¿Te da cuenta? Trata de fingir, trata de simular, simplemente buscando nada más perfeccionarse en el papel que Balán entregó. El papel de un actor. Porque realidad no tiene. ¿Y por qué? Porque Dios quita esa realidad cuando encuentra soberbia. No lo llamé para eso. Entonces, volvemos al mensaje. Satanás, cuando entra, recuerde, mientras Satanás no entra a una persona, esa persona no va a usar, hermano. No va a usar como punto principal, como algo definitivo sus sentidos. No lo va a usar. No lo van a dominar eso. Él lo va a vivir, usted lo va a ver a él como Salmos 1. ¿Se da cuenta? Pero fuera de eso, ¿ves? Fuera de eso es diferente. Cuando Satanás entra ahí, ¿sí? Él entra, él tiene control. ¿Qué hace? Él comienza a usar la conciencia, él comienza a usar esto, él comienza a usar esta salida. ¿Cuáles son? Memoria, razonamiento, afectos. Él comienza a usar a todos estos diferentes conductos pequeños, siempre y cuando él haya podido entrar. Siempre y cuando él haya podido entrar, entonces ahí empieza a presentárselo a usted. Y definitivamente en esta edad sal de Babilonia, pueblo mío. Sal de ese mundo donde el Éufrates es su principal fuente de vida. Entonces cada día vamos a empezar a dejar esto fuera de escena y el único que va a sacar fuera de escena es la palabra de Dios. Ahora dice, sobrepasando este aquí, el primero tiene que entrar en su mente, Satanás, y tiene que hacerlo, tiene que haberlo usted aceptado. Escuche, puede ser que esto golpee contra usted, pero esto no le puede tomar hasta que usted lo acepte. Ahora este es el punto. Tanto el reino de Satanás como el reino de Dios no puede establecerse en la persona hasta que la persona lo haya aceptado. Por eso cuando usted ve a la persona actuar así, no, ve, ya ha habido tratos de por medio. Cuando ve la persona que aceptó a Dios ha habido tratos de por medio entre Dios y esa persona. Cuando ve que la persona acepta al enemigo hay tratos de por medio, propuestas, claro, a solas. Y al final la persona aceptó a Satanás y luego empieza a hacerse visible. Claro, Satanás nunca le va a decir que su vida va a corromperse, va a ser inmoral, no le dice. Le dice, mira que bonito si hicieras esto y nadie lo va a saber. Mira, piensa en esto y nadie lo va a saber. Pero Dios muestra que Él se encargará de que se vea un cinto podrido que no vale para nada en el mundo de Dios. Porque decidió ser poseído por el rey de las langostas. ¿Y qué hace el rey de las langostas? Langostas. ¿Se da cuenta? Uno entra de ser un ángel de Miguel a un ángel caído. Entra del mundo de ángeles al mundo de demonios en la esfera espiritual. Por eso es tan importante, es la batalla que jamás se ha peleado. No es algo así de simple. Avancemos un poquito aquí. Aquí está el punto. Queremos llegar aquí. El párrafo 140. Dice, Dios está entrenándonos para esta batalla. Mateo 24. Dios está advirtiéndonos que hay una batalla tan tremenda que se fuera a poseer la deñaría a los escogidos. También Daniel 12. Habrá un tiempo de angustia sobre la tierra como nunca lo había antes. Un tiempo de angustia. ¿Para qué? Para el alma, hermano. Como nunca lo ha habido una presión, una propuesta del enemigo como jamás ha habido. Dios de la única manera es soldado. Dios está entrenando esto. Y nosotros estamos viviendo en este tiempo. Escuche esto. ¿Quién va a usar Satanás? Cuando la cultura y la educación y todas las cosas han sofocado ¿a qué? La palabra de Dios. Vuelve usted a Apocalipsis 9 y se da cuenta ese ejército de langostas era opacar el sol contaminar la atmósfera ¿qué medios va a usar? La cultura, la educación, las demás cosas. Todo lo que puede usar para opacar en usted una sola cosa. Una sola cosa. La palabra de Dios. Nada más. Nada más. Es el único propósito de Satanás. Todas las demás cosas no. ¿Ve? Si él puede a nosotros tal vez buscar cualquier cosa pero que nuestra relación con la palabra de Dios cada día vaya menguando eso es todo. Eso es todo. Mantendernos ocupados. El profeta dice hasta usaré el trabajo si al final no nos queremos sacar de rotar por nada hasta el trabajo. Cuando usted más necesita tener compañerismo con la palabra de Dios ahí es donde más vendrán. A proponerle mira, puedes ganar esto y puedes ganar esto y no habrá tiempo y cuando ya usted quiere tener tiempo para la palabra de Dios ya está cansado. Usará cualquier cosa para sofocar una sola cosa la palabra de Dios. Y de esa manera dice una vez que la palabra de Dios es sofocada entonces lo primero que se abre en la persona han abierto la puerta del razonamiento y todo eso todo lo demás son tíos. Entonces diga adelante sí claro pero esto hermano y por qué si usted es malo ah no es que fue por esto o sea ese error tiene justificación y por qué ya estoy acá no es que eso fue por eso o sea cada error ya tiene justificación ya razonamiento ningún error tiene justificación oye por qué lo disparaste es que se me movió el arma no el arma se puede mover hay la gravedad y tanta cosa pero es tu responsabilidad ser certero y si no lo eres practica y entrénate en ello aleluya entonces todo eso la batalla es ahora mismo y en esa batalla la pregunta el profeta dice ¿quién permanecerá? o sea nosotros debemos ser engañadores de la gente jamás vamos a decir hermanito no se preocupe la iglesia va a continuar así no una batalla que viene y en esa batalla el profeta pregunta ¿quién permanecerá? aleluya la batalla está a punto de comenzar ahora está en su furor fíjense en la tremenda oposición que tenemos ¿oposición a qué? solamente a una cosa a la palabra de Dios como el centro de su fe como el corazón en la vida humana puede fallar un dedo el brazo un oído bueno usted sigue pero de que falle el corazón por más bueno que esté el brazo por más completo que esté el oído y por más la vista que esté buena ya nada sirve entonces si Satanás logra sufocar la palabra de Dios listo eso es todo ¿quién sobrevivirá en ese tiempo? tremenda la tremenda oposición que tenemos a eso eso es dentro de nosotros en esa hora solo hay una salida en esa hora dice el profeta cuando el enemigo empieza a sofocar empieza a alardear empieza a mostrar su poder su dominio desde adentro usará cualquier recurso ¿quiere usted leer algo? por todo lado no leímos como el profeta dice le hará mirar quiere avanzar le hará mirar al que falló si fulano estaba más adelante que tú y mira cómo está ¿te das cuenta? quiere mira hay que avanzar hay que luchar por el compañerismo hay que hacer esto ¿y para qué? fulano ¿te das cuenta que fulano es una hipócrita? ¿y fulano es esto? siempre haciéndolo mirar donde usted no debe ¿te das cuenta? esa es la batalla que usted la tiene que pelear en la vida cristiana la única manera de no ser derrotado es apartar nuestra mirada hacia Jesús es la única manera de no ser derrotado observe en esa hora de tanta ¿qué es lo que va a tomar lugar? indiferencia oposición sufocación ¿a qué? a la palabra de Dios y cuando la palabra de Dios está siendo sufocada presionada ¿ve? una tremenda indiferencia ¿qué haremos en esa hora? en esa hora dice el profeta él preguntó ¿quién sobrevivirá? la única cosa que debe tomar lugar en nosotros ¿ve? es que la ira de Dios sea suelta contra esas cosas el profeta dijo yo no tengo ni cinco centavos de tiempo para una mente vacía en las cosas de Dios que se compromete falto de carácter empezó a soltar la ira de Dios a esa esfera a esa atmósfera a ese espíritu y en esa hora dice el profeta debemos soltar esa ira de Dios ¿de qué manera? 141 dice ¿quién será como David? ¿qué dijo? se quedan ustedes parados y dejan que este espiliteo incircunciso desafía a los ejércitos del Dios viviente dice en esa hora ¿cuál es la salida? como David cuando el diablo está atacando mira lo tiene piénselo mira como lo tiene esa persona mira como lo tiene el de allá ¿qué haremos? ¿vimos atacarlo a la persona? déjalo él lo aceptó él quiere así David no se fue pelea o yo te disparo no dijo me van a decir que no van a hacer nada no van a hacer nada muy bien dijo ¿van a permitir que este espiliteo desafíe a los ejércitos del Dios viviente? bien bien dijo ustedes permítanlo yo iré a enfrentarlo observe en esta hora Dios nos permite ver por la palabra de Dios la condición que debe estar la novia y si gente se vende a Satanás descreyendo la palabra y viviendo opuesto a lo que ella declara si queremos ejemplo nos quedaremos con los brazos cruzados no somos los mejores tal vez los peores y más que eso tal vez pero si la gente no quiere pelear hay que pelear si la gente no quiere hacer nada vamos a tener algo se da cuenta ¿cómo? yo iré a enfrentarlo yo iré a enfrentarlo amén Dios quiere hombres y mujeres en esta mañana que se puedan parar firme y decir yo tomaré al Señor por su palabra yo voy a tomar a Dios por su palabra yo no voy a tomar a Dios por el sentir yo no voy a tomar a Dios por mi razonamiento no voy a tomar a Dios por mi imaginación yo voy a tomar a Dios por su palabra Dios quiere hombres y mujeres que se paren en esa condición en esa condición en esa calidad de realidad no importa que se paren de esa manera no importa lo que haya fallado lo que pasó con este o con el otro y lo que este haya hecho eso no tiene nada que ver aleluya ¿quién puede impedirlo? ¿quién puede detenerlo a usted? fulano fulano yo sé que Jesús se merece que se le represente correctamente en esta tierra yo sé que Jesús se merece toda la avanza todo el amor toda honra todo amor todo esfuerzo aleluya él es digno de quedar con los brazos cruzados ¿seguiré el mal ejemplo de los demás? no Señor aleluya decisión observe esta es la actitud no importa quién haya fallado lo que pasó con este lo que pasó con el otro o lo que este haya hecho esto no tiene nada que ver usted simplemente dirá dice estos son como Saúl y los demás este falló Saúl falló este no hace nada Saúl tampoco hacía nada pero no soy Saúl pues porque Saúl decía oye que este tan cobarde mira la tremenda talla que tiene no quieres pelear y él tampoco peleaba no hace nada por el Señor y él tampoco hacía solamente decía voy a corregirlo a este y el otro y tú nada más en el mundo que vivían pero mire este falló nadie se hace nada oh hermano el predicador hasta el predicador se detiene hasta Saúl se detuvo se da cuenta como ese pequeño congregante se fue como no puedes volar más alto que el pastor y si él ya no quiere volar para vencer al enemigo no quiere volar para buscar la gloria del pueblo de Dios vamos a quedarnos adaptados a eso yo siempre si él va adelante venciendo al enemigo bien y si luego ya ahora se detiene para que el enemigo tenga victoria anda por allá oye pero ¿quién eres tú? uno solo pequeño sin el apoyo de nadie nadie creía en David más bien la gente se asustó ¿cuántos cortes le iba a hacer? nadie se confiaba y a veces ustedes dicen no yo no hago nada porque nadie me apoya nadie hermano nadie me llamó nadie me tuvo en cuenta nadie me buscó nadie me preguntó nadie me dijo nada esto es como el camino de Saúl ¿quién lo dijo a David? más bien lo corrían vete de aquí a soberbio ándate de la batalla y lo corrían por acá y se iba corriendo aparecía por el otro lado y lo corrían de ahí y se iba por el otro lado ¿te das cuenta? nadie iba a detener a David nosotros somos los soldados decían tú sal de aquí vete para allá esta es nuestra batalla si ya la perdieron ¿qué batalla? ¿te das cuenta? era paradoja Dios hace paradojas al más grande al más victorioso al más poderoso los corrían por todo lado vete de aquí soberbio anda con las ovejas por allá quieren mirar como peleamos mira como lo veían ¿te das cuenta? era para que se acompleje y los que más lo gritaban ni siquiera eran los extraños eran sus propios hermanos si él no hubiese sido lavado de sus canales de los afectos mi hermano mi propio hermano diciéndome eso que bueno fuera el enemigo de allá pero mi propio hermano más que le traigo comida más que vengo a verlos y todavía me corren ¿ah? pero el hermano de allá como puede ser yo lo atendí en mi casa yo lo apoyé en él y ahora ¿ah? que debilidad son gente por eso y probé ¿por qué la palabra funciona en unos y en otros no? Satanás lo hace a uno muy débil para lo errado pero muy valiente muy débil para lo correcto pero muy valiente para lo errado para lo errado oh hermano entonces mire a ese pequeño David y el profeta dice ¿qué es? lo que Dios quiere es lo mismo allá era una lucha natural aquí es dijo tomar a Dios por su palabra vivir una vida cristiana hermano ¿cómo estás? la palabra de Dios tengo que estar bien porque la palabra de Dios siempre está bien ¿te da cuenta? ¿ve? y mira y este y este y este y este y este y este yo no vine a mirar a seguir fulano 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 recuerda esa es la vida cristiana que usted debe vivir una vida que esté basada en la palabra de Dios conforme al mensaje vindicado para esta hora fuera de eso entonces ustedes son como Saúl y los demás si le tienen miedo regresen a donde pertenecen pero el ejército de Dios marcha adelante ¿se da cuenta? usted decide ser el ejército de Dios o el de diablo ¿cuál es el ejército del diablo? no marcha adelante por eso cuando usted ve a una persona que empieza a descender usted ya sabe él ha decidido no ser el ejército de Dios porque el ejército de Dios siempre marcha adelante ¿quién le puede impedir? solo usted el diablo no lo puede obligar Dios tampoco usted decide avanzar adelante o retroceder detenerse decisión suya usted quiere avanzar empieza ¿cómo avanzar? busca los recursos para ello no se detiene entonces el ejército de Dios marcha adelante esas son sus características cada vez que venga a proponerle a alguien detenerse o retroceder si usted no quiere hacer caso es su decisión pues pero mire lo que la palabra de Dios enseña y gente Dios quiere gente que tome a Dios pero por su palabra no señor hazme sentir tu presencia si tú me dieras un sentir sería para mí una prueba que me amas o sea quiere usted que Dios trate por su sentir ¿no es la palabra de Dios lo más grande? de lo más grande y se le encontró con su palabra ¿qué más prueba quiere? él ya probó que nos ama sin límites como respondemos nosotros ya es otra cosa aleluya si tienen miedo regresen a donde pertenecen pero el ejército de Dios marcha adelante amén hombres de valor hombres de poder de fe hombres con entendimiento no ignorantes hombres con entendimiento ellos no tienen que ser inteligentes en este mundo no tienen que ser educados pero si tienen que ser conductos Dios usa esos pequeños conductos aleluya entonces usted puede ver estas cosas hermano ¿ve? como es que Satanás busca hacer de nosotros entonces cuando estas cosas siendo claras ya pues usted camina ya con pleno entendimiento quien es su líder que le complace cuando está disponible piéselo ¿ve? cuando está disponible para usted bueno quieres ir allá a milagro bueno ahí está disponible tienes un burrito ya se le dio de comer bien todo ahí y bueno también acá tienes ¿ve? tienes un auto usted sí te tiene que escoger y toma el burro y por allá a una hora va a estar quejado triste deprimido ¿a quién le va a echar la culpa si se le dio las llaves también del carro? ni que se vaya a poner triste porque usted ya sabe usted escoge sabiendo la potencial del burro ¿ah? si quiero llegar mañana y si es que mejor voy en el burro dejó el carro ¿se da cuenta? entonces es lo mismo cuando el profeta empieza a darnos las características de Satanás entrando en nuestra vida lo va a sentir ¿se siente? no parece que es Satanás cuando miramos a una persona así no diablo no no hay cuernos no hay cola no hay cascos no hay nada ¿se da cuenta? no es un super monstruo ¿cómo reconocemos a Dios? ¿y a Satanás? por sus características y esas características vienen a proponerse a mí a usted nadie está muy inmune a eso ambas características porque pongo delante de ti dos caminos pero usted escoge y cuando miren la palabra no solamente a quien escoge sino el resultado de lo que escoge si usted escoge esto escoge detenerse usted ya sabe por la palabra de Dios que terminará bueno para nada su tierra será corrompida su testimonio será corrompido su ejemplo será corrompido y usted será la bandera del infierno Satanás vendrá a todos ofrecerle ¿has visto a fulano? ¿te das cuenta con fulano como ya van cinco pasos atrás? mira fulano mira fulano a cada uno irá personalmente adelante de todos está mira fulano mira fulano lo levantaré en alto para todos el verdadero creyente diría a mí que me importa sigue con sus noticias de otro lado aquí está mira este periódico mira este diario barato nomás a 50 céntimos para que lea noticias de un perdedor noticias de derrotados no, dame las noticias de los vencedores de los que están avanzando Dios trae los siete sellos claro la persona no es consciente si la persona empezara a vigilar y a mirar el mundo invisible empezara a ver cuanta demonio corriendo con su nombre con su fotografía en pantalla gigante a la mente de toda la gente pero como no entiende él piensa que está en su mundo encerrado pero si pudiera mirar el mundo invisible cada vez si uno retrocede se detiene oh hermano es la noticia de la hora se pasa por todos los canales eh en pantalla gigante a la mente de todo el pueblo de Dios buscando hacer una superpropaganda para el infierno ¿se dan cuenta? y cuando es el Espíritu Santo el Espíritu Santo va a llevar siempre la palabra de Dios iba a haber mucha gente que se iba a aceptar esas noticias pero el profeta dice la manera correcta de aceptarles como David ¿se dan cuenta? ¿qué dijo David? ¿no van a pelear? ¿van a dejar que el ser filisteo? pero mira fulano sultano también hubo gente allá derrotada también estuvo Saúl también estuvo su ejército ¿se dan cuenta? hay un mundo invisible usted mira a la gente tal vez nadie ni dice nada y usted llegara a la mente de la gente que usted supiera que las noticias están en periódicos en grandes propagandas en las carreteras ahí fulano víctima del infierno la palabra no funciona mira fulano van manejando ahí desaparece ¿se dan cuenta? en las paredes por ahí por cada lugar en postes pegados todos esos afiches que la palabra no funciona pero tiene que tener gente cuando quieren hacer propaganda para una pasta dental buscan gente ven que tengan los dientes bien arreglados ¿ve? y bien blancos y esa cosa no es que así no es que sea el resultado de esa pasta dental sino que se busca una persona apropiada para esa propaganda ¿se dan cuenta? dice mira este champú para hacer crecer el cabello no van a uno va a traer a una mujer sin cabello ¿se dan cuenta? van a buscar a alguien que tenga cabello bonito y todo por eso ahora si tú sirves para esta propaganda no es que ese champú sea efectivo sino que buscan una gente que dé una propaganda a eso así es el mundo del infierno satanás ataca ataca a través del razonamiento a través de la imaginación a través de la memoria a través de los defectos esos son canales por el cual lleva sus noticias lleva sus ánimos sus desánimos sus ánimos a lo errado sus desánimos a lo correcto pero tiene que tener modelos tiene que tener sus modelos ¿de dónde la va a seleccionar? si viene y me presenta un modelo del Vaticano mira ¿ve? no la palabra no sirve ya sé que no sirve para ellos mira la palabra no funciona pues ya sé si me trae un modelo de los bautistas de los pentecostales esa propaganda no funciona ¿se dan cuenta? entonces él busca propagandas aquí seguro que le ofrecerá pagar un buen sueldo pero ya usted sabe cómo lo pagó a Eva cómo lo pagó a Judas cómo lo pagó a Balaam es la empresa más estafadora que hay es tremendo usted va a cambiar dólares ven aquí yo te pago a cuatro a cuatro soles te pago tu dólar oye mira están pagando bien no ¿cuánto? ¿cuánto le estafará? y al final uy me estafaron pero me ofrecieron bastante no así es Satanás te ofrezco ser más que Dios le dijo a Eva ¿y cómo lo pagó? así es Dios también está buscando exhibir gente ¿se dan cuenta? que los hijos de Dios ¿quiénes eran? está Raab ahí está José ahí está Daniel todo tipo de gente gente que se mantuvo desde pequeños hasta el fin gente que salió de corrupción y nunca más volvieron ahí ancianos jóvenes en calidad esa es nuestra propaganda para nosotros la Biblia el mensaje y depende que aceptamos ¿se dan cuenta? así como hay un sistema de propaganda allá afuera por televisión por noticias por todo momento diarios radio es lo mismo es lo mismo Satanás hace llover una lluvia de noticias en cada espera en imágenes con audio con todo a la mente de cada creyente ¿buscando qué? buscando que la gente tema a Goliat buscando que la gente acepte que es difícil la vida cristiana pero el creyente entenderá que difícil si el profeta dijo que 10 mil veces más diversión más alegría que lo que el mundo da no es no es un hombre mentiroso Jesús dijo mis pasos doy mis pasos dejo no como el mundo la da ¿se da cuenta? entonces ese es el punto una vez que ya usted por ahí hace algo por Dios oh hermanos Satanás irá detrás les van como esos empresarios por teléfono le llamarán por teléfono por mensaje de texto por audio por ahí se le citarán para encontrarse y le darán ofertas y mira firme este cheque y te pongo un carro y esto y lo otro ¿por qué? ve buscando mover a la gente y entretenerlos y hacerlos vivir en la esfera de los sentidos ¿cómo? mostrando gente que vive ahí mostrando los resultados convenciendo que la palabra de Dios no funciona convenciendo que la palabra de Dios no debe ser porque el profeta dice una vez que la palabra de Dios entra ahí dijo ya Satanás no puede combatir a ese hombre entonces toda la lucha es para que la gente no entre a esa esfera es un bombardeo noticia propaganda ofertas publicidad de todo dice cuenta afuera como dice publicidad una muchacha mira su carro mira cuánto gana y todo si pero tiene que ser vedette tiene que ser una desnudista tiene que ser inmoral tiene que ser esto y la gente entiende para tener mucho dinero hay que ser ese tipo de vida ve los cantantes ven uy mira tal cantante famoso pero mira tiene que cantar ese tipo de cantos de perversión de inmoralidad un canto de inmoralidad nadie va a comprar ese disco un canto de vida correcta no tiene que hablar de adulterio tiene que hablar de tanta cosa porque son los cantos de la meca y gente acepta si 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 hay que aceptar así está el mercado entonces es lo mismo hemos visto todo eso vemos como predicadores como creyentes en cada área vemos todas esas propuestas pero David mire a quien miró y eso es lo que Dios quiere para ustedes lo que Dios quiere para nosotros por eso debemos salir marchando de esa manera puesto nuestros ojos en el autor y consumador de la fe aleluya 152 Dios viste a su ejército aleluya que clase de equipo utilizamos la espada del espíritu la palabra de Dios amén la palabra de Dios es más importante que toda espada de dos filos hebreos 4 penetra hasta partir el hueso y los tuétanos y aún hicieron los pensamientos de la mente la espada es la palabra de Dios al creer su palabra y de esa manera es que Dios da la armadura eso fue lo que él le dio a Eva para armarse y ella desarmó su armadura como lo hizo al abrir su mente al razonamiento uno no razona con la palabra de Dios no tiene razonamiento ella simplemente es la palabra de Dios no hay duda alguna en ella no caben razonamientos es la palabra de Dios punto final eso es todo el asunto queda resuelto para siempre oh hermano observe por eso uno tiene que dar esos golpes hermano de ahí en adelante cuando usted mira la palabra de Dios usted sale de ahí en adelante lo que sienta lo que piense lo que esas cosas ya no lo va a levantar nunca más alto que la palabra de Dios jamás porque mire Satanás siempre viene así el párrafo 159 Dios les andará aquí en la atmósfera del Espíritu Santo donde él le ha enviado Dios le dará solamente créalo estoy leyendo el párrafo 159 amén dice abra esos conductos del alma del cuerpo los sentidos la conciencia y tan solo y tan solo permita que primero penetren las palabras de Dios apoderándose de esa mente allí está el campo de batalla lo que nos controlaba porque es el fracaso del ser humano porque se deja controlar de sus sentidos y recibe todo tipo de motivación a que lo sigan dominando y así muere pero cuando nosotros salimos a vivir una vida ya no sumida en el fracaso en la vida cristiana es cuando logramos que ahí en ese mundo entre la palabra Dios y controle cuando la conciencia quiere decir algo la palabra Dios lo va a callar porque ahí está cuando el razonamiento quiere decir algo la palabra Dios lo va a callar cuando el sentir quiere decir algo cuando el tacto quiere decir algo cuando la vista quiere decir algo la palabra Dios lo va a callar entonces no diga observe ahí está el campo de batalla el 160 no diga bueno si yo lo pudiera sentir no diga si yo lo pudiera sentir si tan solo sintiera la gloria de Dios bajar oh eso no tiene nada que ver ni en lo más mínimo si yo pudiera sentir la gloria de Dios si pudiera eso no tiene nada que ver en lo más mínimo mire el 289 parágrafo 289 si el diablo le dice oiga sabe que es lo que usted está sintiendo mire a donde va a donde Satanás siempre va oye que está sintiendo como te sientes siempre va a buscar ahí 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 mantenerlo que piensas que te parece que crees que opinas el diablo si el diablo viene y le dice que es lo que usted está sintiendo usted ni siquiera le hable usted ni siquiera le hable simplemente siga adelante la clase de armas que Dios ha soltado para nosotros oye oye como te sientes ni siquiera le hable a ese diablo te siga adelante ya no te va a tener ningún efecto hermano y por qué haces esto ahí te he escrito pero si antes hacerlo pero te parece que será la voluntad de Dios hacerlo si es la palabra de Dios es su voluntad como conocer si eso no es la voluntad de Dios porque nosotros miramos como es que el profeta decía el mensaje tratando de ser un servicio de Dios sin ser su voluntad ese es el párrafo bueno vamos a leer el párrafo 50 nada más rapidito David dice en vez de preguntarle a la fuente a la fuente a la cual debió haberle preguntado él consultó a sus capitanes porque él acababa de llegar a ser rey y él siguió esa línea de pensamiento que sus capitanes y principales y sus grandes hombres ahora su intención era buena su motivo era bueno su objetivo era bueno para traer un avivamiento a la ciudad traer la gente de nuevo Dios pero él nunca consultó a la forma en la que Dios dijo que lo hiciera ven es el párrafo 52 el 54 no importa cuan sincero que buenos motivos que buenos objetivos y como la gente quiere quiere esas cosas o lo desea y ven la necesidad de ello hay una voluntad de Dios que tiene que llevarse a cabo en estas cosas es la voluntad de Dios la que tiene que llevarse a cabo eso es lo que yo quiero remachar bien dice el profeta quiero hacer esto de tal manera que ustedes tienen que verlo si el Espíritu de Dios muere en ustedes como saber tiene que ser la voluntad de Dios como saberlo pues usted lea la edad de Pérgamo la edad de Pérgamo el párrafo 54 el profeta dice ahora nos preguntamos ahora preguntamos que es la voluntad de Dios solamente hay una manera de conocerla y es por medio de la palabra de Dios que es la voluntad de Dios solamente hay una manera de conocerla es por medio de la palabra de Dios ahí está si no está en la palabra usted no lo puede tener entonces el párrafo 55 usted no lo puede tener de la edad de Pérgamo entonces no podemos pedir si no está en la palabra y no podemos suplicar o pedir sin que sea en su nombre ahí está de nuevo Jesús el nombre es la palabra y también es la voluntad de Dios usted no puede separar a Dios de la palabra son uno esa es la revelación de la mano entonces vemos estas cosas tan tremendas como tan tomando un lugar se da cuenta entonces un poquito más leemos aquí hay tantas cosas pero vamos a avanzar el párrafo 178 de la batalla más grande jamás peleada 178 o desde el 77 desde el 177 como Dios llama a Abraham dice Dios le dijo sal de tu parentela a Abraham dice de la misma manera nos llama a nosotros si, si, si yo dejé mi denominación dejé mi familia en lo natural a veces uno lo toma y el profeta dice sal de tu parentela ellos lo que pasa es que ellos dudan y son incrédulos ellos te llevarán a esa misma condición sal de ahí sepárate y vive para mí ¿qué es? deja toda tu conciencia tus sentidos atrás sal de tu parentela sal de tu familia ¿cuál familia? imaginación conciencia memoria razonamiento afectos sal dice ellos dudan ellos son incrédulos te van a convertir a ti en incrédulos ¿qué significa eso? dice ¿qué es? deja toda tu conciencia tus sentidos atrás y abre tu mente y recuerdos y recuerda que yo soy dice ven y vive conmigo la palabra de Dios observe ¿cómo es que Jesucristo dijo lo mismo? usted puede ver en el evangelio el evangelio de San Lucas capítulo 14 San Lucas 14 dice el verso 33 así pues Jesús hablando cualquiera de vosotros cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo ¿qué es aquello a lo que debemos renunciar? Abraham tenía que renunciar a una familia pero todo era todo eso eran misterios sal de tu parentela sal de Babilonia sal de todo lo que posees todo eso todo eso eran misterios que hablaba de salir del dominio de la obediencia del compañerismo de la comunión con los sentidos Jesús es contundente y claro dice el que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo ¿y qué es lo que poseemos? la gente pensaba uy mi casa mi carro esto ¿qué es lo que poseemos? el profeta dice eso es imaginación conciencia memoria razonamientos afectos visto vato gusto tacto fuera de eso no puede ser mi discípulo porque la palabra de Dios no va a entrar ahí es guerra entre la palabra de Dios ¿cuál es la guerra? la guerra es entre la palabra de Dios y los sentidos esa es la guerra es la batalla más grande jamás peleada ¿se da cuenta? usted empieza a ser entrenado en el entendimiento de la palabra de Dios pues toma su nota si alguien le pregunta mira, mira la batalla es esto tremendo pero usted muéstrenlo donde dice esa clase de creyente ya cuando estamos conversando hay gente que sabemos donde dice bueno es diferente ¿ve? entonces usted vuelve al párrafo 178 donde Dios lo había dicho a Abraham sal de tu parentela deja todo eso eran sus sentidos y el profeta dice el párrafo 178 Dios ese es de la batalla más grande igual jamás peleada Dios está llamando a toda simiente de Abraham en esta mañana a esa misma clase de vida la de Abraham Dios está llamando a toda simiente de Abraham a esa misma clase de vida la gran batalla ruge ahora mundialmente y esa batalla solo el profeta la iba a ver hermano solo águilas una batalla ruge mundialmente Dios quiere que sus hijos se separen ¿de qué? vista gusto tacto olfato oído imaginaciones conciencia recuerdos razonamientos afectos de todo que abran su mente y dejen entrar solamente a uno a la palabra de Dios y que marchen con la palabra ese es un verdadero soldado aleluya oh hermano que tremendo podemos entender estas cosas ahora si toda la palabra de Dios toda la batalla en que consiste porque eso es lo que nos va a traicionar son dos seres Pablo habló el uno es un miserable que quiere hacer y no quiere dijo como es cuando alguien opera en sus sentidos lo que no quiere hace y lo que quiere no lo hace yo si quisiera servir a Dios y no lo hace yo no quisiera fallar y lo hace así de traidor de contradictor como dijo como dijo Salomón quise entender el desvario del error porque es un desvariar quiere hacer y no lo hace yo no quiero fallar y falla está desvariando no yo no quiero comer helado y bailo con ¿te das cuenta? yo quiero comer tal vez esta comida y lo deja ahí ¿qué pasaría si esa persona va al restaurante? sírvame un café y no me sirva nada de comida y luego le empieza a reclamar ¿y por qué no me sirvió comida? ¿y para qué me sirvió café? está desvariando no le aceptarían allá afuera y usted espera que Dios nos acepte gente que decimos Señor no quiero fallar y falla Señor quiere hacer lo correcto y no lo hace no le aceptarían en un restaurante eso usted va a una tienda y le dice quiero esa esa camisa y luego dice ¿y para qué me dio la camisa? entonces dice Salomón yo quise entender el desvarío del error la locura de ese lenguaje y me di cuenta dijo que es la gran ramera que los atrapa solo el que agrada a Dios escapará de ella todos los demás quedarán presos en ella aleluya es tremendo por eso cuando Jesús dijo si elijo libertad seréis verdaderamente libres que hemos sido esclavos ¿dónde están las cadenas? y se enojaron y hermano Braja empieza a hablar de que Dios va a libertarnos dice es los sentidos la prisión sobrenatural y solo la palabra de Dios la verdad os libertará ¿dónde es la liberación? aquí en la mente aleluya miren y el profeta dice esa liberación es como el pollito cuando está en el cascarón porque ya no ya no ya no se siente contento ahí si le dijeran oye no vaya a ser que te quiebres el pico dice alguien lo va a detener ese pollito de picar no él él pica y pica y cuando sale dice el párrafo 188 de este mismo mensaje cuando sale dice él jamás vuelve a esa cáscara amén él es libre o vaya entonces una vez que esa palabra se establece ahí en su mente ¿qué pasa todos esos sentidos y conciencias y demás para establecerse aquí abajo y de esa manera y esa mente se abre y le da libertad una vez que esta palabra se establece ahí pasa todos esos sentidos y conciencias y demás para establecerse aquí abajo y pasa esa mente y esa mente se abre entonces le da libertad a usted recién le da libertad oh Dios ten misericordia dice no habrá entonces nada que lo vuelva que lo pueda volver a esclavizar aleluya se da cuenta que cuando vivimos bajo el efecto de los sentidos vivimos esclavos hermanos gloria a Dios porque la gente hace sus cosas vaya pero no es feliz son prisiones pero una vez que entra ahí ya no habrá nada que lo vuelva a esclavizar que lo pueda volver a esclavizar usted queda libre aquel aquel a quien el hijo ha libertado está fuera de la cáscara el profeta empieza a tomar esa escritura cuando Jesús dijo el que el hijo libertad será libre San Juan 8 dijo esa es la liberación de los sentidos esa es cuando la palabra de Dios entra en nuestra vida la mente se abre uno limpia sus canales y lo abre entrada hacia la palabra de Dios deja que las verdades de Dios entren a él entonces dijo ese es a quien el hijo libertare él será verdaderamente libre él camina en una libertad donde las cosas del infierno ya no le afectan a él entonces usted queda libre a quien el hijo ha libertado está fuera de la cáscara su denominación jamás le podrá llamar a que regrese que irá preso otra vez de denominación nunca por eso usted ve gente regresando otra vez a sistemas hermano porque nunca dieron la bienvenida a la palabra de Dios su denominación jamás le podrá llamar a que regrese el diablo jamás podrá hacerle más daño a usted la única manera de Satanás hacernos daño hermano es que nosotros no demos entrada a la palabra de Dios y anulemos el efecto de los sentidos que nos hacen dudarla desanimarnos hacia ella ponernos tristes melancólicos soberbios antiguos deprimidos angustiados o animados a lo errado todo ese resultado es porque hemos dado de entrada a Satanás y no a la palabra de Dios pero cuando damos entrada a la palabra de Dios dice el diablo jamás podrá hacerle más daño a usted para entonces una vez que usted dice ya entra adentro solamente para entonces el solo puede soplar y aullar que es la quinta copa al trono de la bestia al trono de la bestia donde es el trono de la bestia en la mente de la persona y la gente se mordía su lengua de dolor quienes los que se unificaron con sus sentidos se da cuenta ese es el ataque al trono de la bestia la batalla más grande jamás peleada cuando nosotros empezamos a sacar el éufrates y cuando empezamos a sacar el éufrates se acabó su poder ya no tiene defensas Belsasar va a salir fuera de escena el único que va a hacer rodilla con rodilla va a chocar y va a empezar a huyar cuando ve la escritura adentro adentro en el reino de Babilonia llegó el mensaje del cielo mene mene tequiluparsin aleluya gloria al señor es lo mismo con nosotros en el mundo de Babilonia el mundo de los sentidos ahí adentro colocando el mensaje de Dios mene mene tequiluparsin ha sido pesado en la palabra y no sirves tu fin ha llegado aleluya eso es lo tremendo por el profético Satanás hará de todo para evitar esta derrota él sabe el ataque de Dios y busca fortificarse y él usará cualquier recurso usará los sentidos usará el púlpito predicadores y el profeta dice ayúden donde usted tiene que detectar el profeta toma Hebreos 1 y dice Dios enviará espíritus ministradores y el profeta dijo espíritus ministradores son predicadores entonces que clase de espíritus ministradores y para que enviarán el profeta empieza a hablar aquí el párrafo 190 dice estos son espíritus ministradores enviados de la presencia de Dios para que sean ministros para ministrar que su palabra no alguna teología sino la palabra de Dios ellos son espíritus ministradores enviados de parte de Dios para ministrar espíritus ministradores o vaya y recuerden si se ministra algo aparte de la palabra eso no vino de Dios como usted lo va a detectar conociendo la palabra de Dios porque muchas veces usted dice yo creo que hermano fue un culto tremendo porque yo sentí la presencia de Dios su sentimiento va a detectar la presencia de Dios va a detectar la presencia del enemigo disfrazado como la presencia de Dios este es el amor de Dios seguro decía Sansón Dalila me ama bastante y consideró más alto ese amor que el de Dios se da cuenta entonces recuerden si ministra algo aparte de la palabra de Dios eso no vino de Dios pues para siempre Dios dijo tu palabra es confirmada en los cielos para siempre en los cielos la palabra Dios la cuida y el Dios el nunca enviará un espíritu para ministrar algo que no sea la palabra recuerde hermano este es el objetivo principal porque todos los demás de los objetivos dar una explicación de lo que Dios es allá y de lo que Dios hará con nosotros eso siempre es su táctica de Satanás hablar y explicar la palabra de Dios del pasado y del futuro pero no es el presente nuestra realidad lo que tiene que ver con usted ahora el reino de Satanás ahora en su vida y también la batalla de Dios ahora para libertarla a usted entonces aleluya observe la unción de Satanás Satanás dice bueno leemos esto y luego vamos allá párrafo 209 que hizo Satanás Satanás ungió a los otros Dios unge para que ministren su palabra Satanás unge a los otros ahora Satanás unge a sus siervos o seguro si seguro unge a sus siervos con que los unge con incredulidad Satanás y esos demonios ungen a la humanidad para que no crean la palabra de Dios ¿cuál es la unción? el poder ¿ve? y la influencia y el efecto predominante en la vida de la persona de los sentidos de él ahora miremos aquí el mensaje alimento espiritual vemos como es que el diablo va a ser su parte va a atacar va a buscar que nosotros sigamos vivos en nuestro sentido ¿ve? él va a buscar predicarnos en la esfera de humanidad ¿te da cuenta? él va a buscar aconsejarnos eso en la esfera de los afectos hay que amar hijos amen a mamá también podemos usar muchos argumentos para ello mira tal vez cuando de pequeñita ¿cuántas veces no le dejaste dormir a mamá? mira de pequeño acuérdate hoy de eso ¿te da cuenta? está pelando cosas razonables pero eso cuando uno trae busca despertar una actitud en una persona usando memoria razonamiento afectos no le hace ningún bien más bien lo hace más fuerte en algo que lo separa de Dios pero cuando usted lleva a la gente cuando usted lleva a la gente a amor divino oh hermano esa es una realidad verdadera ya sea en la esfera de fe, virtud, ciencia temblanza en la esfera de cada una de las acciones del creyente entonces pero habrá desde el púlpito espíritus ministradores enviados de Dios y espíritus ministradores enviados del diablo ambos ungiendo sus ministros entonces dice el espíritu ministrador de Dios nunca vendrá a hablar su propia idea su propio concepto sino solamente una cosa la palabra de Dios pero nosotros son ungidos con incredulidad ¿cómo operarán? ¿cómo operarán? ¡Aleluya! nos damos cuenta aquí en el mensaje de alimento espiritual en su debido tiempo desde el párrafo 39 el profeta empieza a mostrar cómo es que los juicios vienen porque en este mensaje él empieza a tomar los juicios viniendo en el tiempo de Elías ¿qué era el tiempo de Elías? Elías paralelo a hoy Elías trajo el mensaje de Dios y la gente como escuchó ese mensaje mire la actitud que tomó en ellos y el profeta dice aquí vamos a leer desde el párrafo 39 es igual como hizo David en lo de esta mañana ¿qué era en esta mañana? ¿tratando de hacer un servicio a Dios? tiene que ser la voluntad de Dios en la carreta de Waze se apartó de la palabra cuando la palabra les fue presentada y entregada igual que a nosotros ellos no quisieron ellos no la quisieron por lo tanto ellos se habían apartado de ella eso era lo que esta gente había hecho en los días de Elías gente que había recibido a Elías un profeta había recibido el mensaje del profeta pero no hicieron protagonista esa palabra de Dios lo dejaron a un lado y el profeta dice eso es lo que esta gente había hecho en los días de Elías se había apartado de la palabra ellos pensaban que tenían la palabra pero no la tenían ¿por qué? porque piensenlo tal vez lo tenían guardado ahí igual la gente hoy piensa que tiene la palabra observen miren la contradicción la gente tiene la palabra porque tienen los folletos porque tienen un tabernáculo pero siéntense con ellos y pregúnteles de la palabra de esta hora entonces se van a dar cuenta que no la tienen pero piensa que la tienen porque tienen los folletos porque tienen un profesor que aparentemente les habla de esa palabra pero si fuera verdad que les estuviera hablando de esa palabra oh hermano es como que alguien dice si yo tengo un profesor yo voy a la escuela a ver dime 4x4 ¿cuántos años vas? ya voy 10 años a la escuela ya a ver dime 5x5 no, 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 no sé lo están estafando porque uno ya sabe pues que el primer año el segundo año ya sabe sumar el segundo año ya está sabiendo multiplicar este ya va 10 años y no sabe ni multiplicación entonces es lo mismo Pablo habló a los hebreos dijo que eso no es correcto que porque pasa el tiempo y todavía que eran rudimentos él reprendió esa actitud atacó a sus espíritus entonces el profeta dice igual allá en los días de Elías pensaban que tenían la palabra de Dios pero no la tenían igual hoy hemos recibido el mensaje de Elías y mucha gente piensa que tiene la palabra de Dios y no la tiene es como alguien que estábamos hablando y alguien llegó y estábamos enfatizando este punto de la palabra de Dios ah se dijo ese tema ya lo conozco toda la vida escucha el mismo tema la palabra la palabra eso ya me la sé muy bien según el mensaje que es la palabra de Dios para ti no bueno la palabra es el pan es el maná no pero según el mensaje que dice el profeta de la palabra de Dios no es la palabra de Dios pero que dice el profeta que es sí también el mensaje porque tenemos que tener la interpretación correcta porque si es la palabra de Dios pero que dice el profeta que es la palabra de Dios según el mensaje no bueno eso no sé se da cuenta pero parecía antes el mensaje me la sé pero a la hora que usted presiona la interpretación correcta colócalo bien donde debe ser porque el profeta dijo la palabra de Dios y Dios no hay diferencia y cuando dice toda la vida le molesta que hablen de la palabra de Dios sin darse cuenta usted dice me molesta que hablen de Dios toda la vida solo hablan de Dios ustedes pero por ignorancia uno no sabe lo que está hablando solo la palabra si eso ya la sé el profeta dijo Dios y su palabra no hay diferencia y cuando dice ese tema me molesta pues le molesta entonces Dios porque no hay diferencia pero la táctica es separar la palabra de Dios para que de esa manera uno no tenga la actitud correcta entonces ellos pensaban que la tenían pero no la tenían 41 durante el tiempo en que él iba a castigar al incrédulo y cuando Dios envió el mensaje iba a castigar esa incredulidad él preparó un camino para el creyente lo mismo que él hace con cada edad en esa hora Dios va a castigar la incredulidad pero va a preparar un camino para el creyente entonces empieza a hablar el avancemos rápidamente el 44 lo demás también es bueno pero quiero llegar aquí el 44 porque Dios no podría ser justo escuche esto es lo que el profeta dice Dios no podría ser justo en juzgar a esa gente en los días de Elías y castigarlos por su incredulidad al mensaje y uno podría ser justo en juzgar a esa gente y enviarles castigo y hundir a Sodoma y Gomorra y hundir a Capernaum en el mar y condenar a esas generaciones a Sodoma y Gomorra y luego permitir que nosotros nosotros hagamos las mismas cosas pero sin castigo las mismas cosas pensando que tenemos el mensaje no lo tenemos y no nos va a dejar sin castigo cuando no los dejó sin castigo a ellos permitir que nosotros hagamos las mismas cosas y dejarnos sin castigo estamos tan enfocados para juicio igual como lo fueron ellos observe dice el párrafo el párrafo 46 que era el concepto allá es lo mismo que soy ellos dicen la palabra no significa lo que dice reclaman ellos soy pero no significa usted le dice la palabra pero que quiere decir eso no significa eso mire lo que está escrito pero no significa lo que está escrito esos espíritus y al profeta le abordaron entonces el profeta ellos dijeron la palabra no significa lo que dice reclaman ellos soy ellos dicen pues la biblia es un libro de historia me supongo dice ustedes han visto ellos afirman que Eva en realidad no se come una manzana ellos dicen que pongan baricoque y esto y que también Moisés no sacó a los hijos de Israel a través del mar rojo mira como un vaso no pero no significa eso tú que crees que se abrió el mar no sino que fue por un lugar donde había bastante caña cortaron las cañas abrieron una brecha y por ahí se metieron tienen su explicación para todo pero esos son espíritus que no creen en lo sobrenatural entonces buscan explicar como eso sucedió entonces el profeta dice amuralló ambos lados estoy al final ambos lados para que para que ellos al final del párrafo 46 para que ellos pasaran sobre la tierra seca no creen eso dice tanta insensatez dice el profeta oh tanta insensatez pero vean se requiere esa clase de tiempo esa clase de tiempo de gente que se atreva a considerar la palabra de Dios algo que se puede manejar por mente humana por explicación humana se requiere esa clase de tiempo para hacer caer la ira de Dios sobre la gente eso lo causa entonces el profeta dice mire que es lo que va a traer el juicio allá elías trajo juicio pero porque vino el juicio porque vino un mensaje que era la verdad la gente tomó el mensaje y lo guardó y pensaban que tenían el mensaje entonces ellos empezaron a decir no, no significa eso elías ha dicho eso pero no significa eso ¿eh? ¿quién no quiere decir eso? y empezaron a explicar entonces el profeta dijo se requiere esa clase de tiempo gente que busque desviar el significado correcto de la palabra de Dios para que la gente al creer lo que no está escrito reciba el juicio de Dios porque ninguna revelación ningún misterio le falta a la Biblia entonces dice aquí observe en el párrafo el profeta empieza a mostrar como es que ellos empezaron a hacer burlas de Elías de ese espíritu no creían en lo sobrenatural todo aquel todo aquel que se quería quedar con la palabra como dice le empezaban a ridiculizar empezaban a enseñar a su gente que esté errado y empezaban a enseñarse a burlar de ellos dice el profeta y hubo en los días de Elías hubo uno que se quedó con el mensaje como debe ser el Eliseo pero empezó dice el profeta leamos del 56 ellos dijeron lo mismo de Elías porque cuando él fue arrebatado al cielo tomó su lugar un hombre joven que había quedado calvo desde joven los muchachos corrieron tras él y le decían viejo calvo ¿por qué no subiste junto con Elías? ah con que rapto ¿no? ah con que tercer jalón ¿no? y otras pasan paredes ¿cuántos muertos han resucitado? ¿por qué no subiste con Elías? ellos ni para comenzar le creyeron la gente aún después de tantas cosas que habían visto sido hechas y este gran hombre de Dios había sido trasladado al cielo en un carro de fuego y sin embargo la gente no le creía y ellos hacían que sus muchachos corrieran detrás de este hombre diciéndole viejo calvo ¿por qué no subiste tú? entonces el profeta maldijo a estos muchachos y en un solo y un oso hembra despedazó 42 de ellos dice el párrafo 57 ahora noten ahora noten igual hoy día noten dice hoy día igual como allá le ponen su propia interpretación a la palabra de Dios ahora si ellos quieren hacer eso es asunto de ellos está bien se cuenta mira fulano lo que dice fulano lo que dice está bien es asunto de ellos pero si tenemos un oído de manufacturado hermano mira lo que dice la palabra claro si yo sé que dice la palabra yo lo creo pero ¿por qué ella dice eso? ¿por qué él de allá también dice esto? ¿se da cuenta? entonces dice cuando pone su interpretación a la palabra de Dios está bien es asunto de ellos pero el problema dice que procuran hacer que nosotros lo creamos mira esto y procuran hacer que nosotros lo creamos la Biblia dice esta palabra de Dios no es de interpretación privada Dios no interpreta Dios interpreta para sí mismo Dios confirma su palabra y la interpretación de ella usted que cree hermano que en esta hora nosotros que creemos un solo mensaje solo hay un mensajero podrá Dios tener una iglesia que por acá tiene su propia interpretación por acá tiene otra su interpretación cada una su interpretación y ambas van a irse en el rapto no hay interpretación privada no hay el Espíritu Santo el Espíritu Santo interpretó su palabra completamente al abrir los siete sellos al abrir los siete sellos completamente toda la palabra fue interpretada ahora observe esto mensaje haciendo servicio a Dios sin ser su voluntad recuerde usted hemos probado que estos son los juicios viniendo a escena estamos trayendo tanto hermano estamos hablando casi es que hay tanto mensaje que hablar bueno cada vez que hablamos menos está bien entonces dice vamos a leer el párrafo 179 tratando de hacer un servicio a Dios sin ser la voluntad de Dios el enfoque de la palabra de Dios el falso líder el profeta dice buscando traer su interpretación buscando añadir buscando tener a la gente ignorando el mensaje buscando burlarse del liceo que se quedó con el mensaje como debe ser el manufacturado los conferencistas buscando traer a escena una proyección de sí mismos todo eso vimos ayer ahora dice el profeta aquí en el párrafo 179 tratando de hacer un servicio a Dios sin ser su voluntad permítame para terminar es muy cerca de 15 minutos para las 12 permítame terminar diciendo esto amigos escuchen en el nombre del Señor en el nombre del Señor Jesús estas cosas son muy claras para que ustedes no las crean son muy claras para que ustedes no las vean sin duda ustedes pueden ver eso sin duda el mundo podría ver no sean influenciados por estos nuevos esplendores y cosas que ellos tienen hoy a mi no me importa cuan buenos hombres son ni hablar un testimonio impresionante tremendos dones cuan sinceros son si ellos no hablan de acuerdo a la ley y a los profetas dice la Biblia no hay vida en ellos es importante decidir mirar por la palabra de Dios dar crédito a la palabra de Dios de una manera completa no hay luz en ellos fuera de eso entonces vimos como el profeta dice que sincero era David que sinceros eran todos ellos pero no consultaron al profeta ahora párrafo 186 observe aquí el párrafo 186 de este mensaje son tan tremendas cosas tan tremendas verdades hermano usted debe mirar no son cualquier mensaje estos mensajes eran bajo un objetivo traer la ira de Dios para liberar nuestra tierra el 186 ahora quiero leerles una escritura mire lo que el profeta va a decir recuerde que está soltando el primer mensaje de las copas mostramos que más adelante más atrás había hablado de que del apedreamiento de la séptima copa a la ramera quiero leerles una escritura dice el profeta quiero que lean conmigo yo quiero que abran Deuteronomio 4 mire donde va a ir para terminar dice yo yo creo observe yo creo que probablemente se ha dicho suficiente que ustedes entenderán lo que hemos hablado dice es para que ustedes entiendan esto Deuteronomio 4 voy a leerles dos lugares aquí y a esta iglesia y a las cintas eso nos incluye a nosotros ya a las personas en las cintas y a las personas en las conexiones a través de otros países de la nación quiero quiero que ustedes escuchen esto atentamente no fallen esta es la cosa que yo dice Deuteronomio el capítulo 4 voy a tomar el versículo 1 quiero leer el versículo 1 luego voy a leer el verso 25 y 26 ustedes pueden leer todo cuando lleguen a casa pero solo ahorremos tiempo para que podamos salir a tiempo porque tengo que regresar otra vez esta noche si el Señor quiere escuchen escuchen a este profeta hablar él había estado en la presencia de Dios él sabía de que estaba hablando escuchen y empieza ahora Deuteronomio 4 1 ahora pues oh Israel oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová el Dios de vuestros padres os da el profeta dice eso tipifica nuestro milenio Deuteronomio 4 1 eso es el requisito para entrar al milenio allá era el requisito para entrar en la tierra y eso era un tipo de nosotros entrando al milenio ese era el requerimiento ¿me da cuenta? ¿por qué? porque la palabra de Dios es aquello que va a sacar fuera de escena el control de Satanás va a liberar nuestra tierra del dominio de Satanás por guerra por una batalla que jamás se ha peleado entonces dice escucho Israel oye oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis y viváis si los ejecutas vivirás y entonces entrarás y poseerás la tierra que Jehová el Dios de vuestros padres os da ¿cuál tierra? el profeta dice nuestro milenio entraremos allá entonces observe no añadiréis no añadiréis a la palabra que yo os mando ni disminuiréis de ella escuchen atentamente dice el profeta lo que voy a hablar es no añadiréis a la palabra que yo os mando ni disminuiréis de ella y el profeta dice no le añadan ni una sola cosa a ella ni le quiten ni una sola cosa de ella quédense solo digan lo que ella dice una cosa es tremenda poderosa todos aquellos que van a volar en el rapto hermano ni uno de los añadidores de la palabra de Dios va a tener éxito en ellos ni uno porque el profeta empieza a hablar a dar las instrucciones y hay gente que si lo va a tomar no añadiréis a ella para que guardes los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová va al peor que a todo hombre que fue en voz de va al peor destruyó Jehová tu Dios en medio de ti entonces el profeta dice ahora ustedes son un pueblo separado fuera de esas denominaciones ven mas vosotros dicen no seguiste mas vosotros que seguiste y se llevó a vuestro Dios todos vosotros estáis vivos aquí hoy y el profeta dice ustedes nunca murieron con su denominación ustedes están vivos ahora en la presencia de Dios atento dice no se pierdan esto verso 25 ahora cuando van entrando a la tierra observen lo que sucedió cuando hayas engendrado hijos y nietos y vosotros hayas envejecido en la tierra si os corrompierais y el profeta dice eso es lo que sucedió con ellos e hicierais esculturas o algo más o imagen de cualquier cosa e hicierais lo malo ante los ojos de Jehová vuestro Dios para enojarlo yo pongo hoy por testigos a los cielos y a la tierra que pronto pereceréis totalmente de la tierra o el lugar al cual pasáis al Jordán para tomar posesión de ella no estaréis en ella largo día sin que vosotros seáis destruidos se da cuenta la advertencia el profeta va a soltar al final en el momento que nosotros soltamos la palabra de Dios no nos interesa conocerla para ejecutarla para vivir porque ella es lo único que va a liberarnos no podremos heredar esa tierra solo nuestra estadía en la verdad será temporal porque Jesús dijo Satanás él no ha permanecido en la verdad por un tiempo nada más pero no quedó permanentemente y el profeta dice el párrafo 187 ahora este era Moisés hablando a Israel después de que él había sido vindicado por Dios por medio de una columna de fuego y sabía que había que se había parado y que él era el siervo de Dios para guiarlos fuera y antes de que ellos entraran a la tierra antes de que entraran Moisés dijo ahora las palabras que yo os he hablado yo pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra si añadierais una sola cosa a ella o disminuiréis una palabra de ella no permanecerais en la tierra que Jehová Dios os da escuchen estas cosas el profeta dice quien era este era un profeta que trajo un mensaje y ese profeta al final advirtió si ustedes aumentan a mi mensaje porque nosotros podemos decir el profeta habló las cosas que no estaban escritas aparentemente claro porque Dios lo vindicó para eso fue un profeta vindicado empezó a hablar del tercer jalón el tercer jalón existía en la biblia pero esas cosas que trajo a escena abrieron la biblia entera él empezó a traer símbolos que necesitábamos empezó a traer el lenguaje que necesitábamos nosotros podemos tomar ese argumento si el profeta habló muchas cosas y muchas parábolas no estaba ahí la parábola del gallinero del águila en el gallinero no estaba en la biblia y él trajo esa parábola o del patito en el gallinero también o de los patos juntándose para volar no estaba esa la parábola del rapto pero siendo que era un profeta siendo que estaban escondidas esas cosas esos misterios y por esos misterios se abrió la biblia por ese lenguaje no podemos tomar el argumento si el profeta habló cosas que no estaban escritos yo también puedo hablar lo que no te he escrito él fue vindicado respaldado por Dios y todas las cosas que tomó fueron conectadas en toda la biblia nosotros podemos tomar el argumento Juan el Bautista empezó a hablar de las hachas que está puesta en la raíz de los árboles para cortar todo árbol que nos da un fruto serpiente víbora esas cosas no estaba escrito que así sería su mensaje ¿se da cuenta? pero eso conectaba a toda la biblia el Espíritu Santo vindicó ese mensaje autenticó al mensaje de Juan el Bautista Jesús lo autenticó dijo que es el más grande mensaje de todos los profetas y Jesús autenticó el mensaje del séptimo ángel aleluya pero como me atrevería yo a traer símbolos diferentes a los que ya fueron dados las explicaciones diferentes a los que ya están en el mensaje y el profeta dice aquí puede usted hacer un servicio a Dios sin ser su voluntad ¿cuándo? cuando no hay cinco cosas en escena cinco cosas si ya hay tiempo luego volvemos aquí miremos estas cinco cosas en escena que el profeta dice en el mismo mensaje ese es el párrafo 110 110 ve enseñarnos como no fallar ahora cinco cosas la primera era el profeta dice párrafo 110 hay cinco cosas indispensables yo quiero que ustedes recuerden estas no importa cuán sincero pueda ser un hombre al hacerlo haciendo un servicio a Dios estas cinco cosas deben estar ahí deben estar ahí primero debe ser su tiempo para hacerlo lo primero que debemos reconocer que tiempo estamos viviendo entonces por la palabra de Dios usted mire el profeta nos dijo que tiempo que era el tiempo de la ciega mostrándonos en Ruth que era el tiempo del atardecer mostrándonos en Eliezer y Rebeca mostrándonos en Zacarías también 14 nos mostró que tiempo era que estamos más allá de las siete edades que estamos en el tiempo de jubileo cuando nos predicó las siete edades nos ubicó en el tiempo primero hay que recordar que tiempo es la siguiente dice el verso 13 párrafo 113 debe estar en su tiempo debe ser en su sazón la sazón la sazón la sazón tiene que ver con la unción de ese día la sazón para 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 la primera edad que era el león ¿se da cuenta? luego el buey luego el hombre pero en esta hora es el águila en esa unción entonces debemos saber que es el tiempo y que unción es para este día no es la unción de un reformador no podemos operar en la unción vea usted del hombre en la unción de águila tiempo y sazón estilo profético es diferente un pueblo de un reformador van a hablar como reformadores pero un pueblo con su profeta o hermano por eso que ministerio tuvo Jesús que tuvieron la iglesia apostólica el ministerio profético el ministerio de águila entonces Pablo Pedro se paró y dijo tenemos la palabra profética más segura el ministerio de águila entonces ¿qué más? el 114 dice debe ser de acuerdo a su palabra la Biblia ese tiempo es la razón ahora si debe ser de acuerdo a su palabra todas las cosas nada fuera de la palabra de Dios primero ¿qué tiempo es? ubicamos después de las siete edades ubicamos después de los siete años que los medianitas dominaron ubicamos que es el tiempo de Dan en los días de Sansón y a todas esas cosas nos hablan del tiempo luego nos hablan de la sazón el cuarto ser viviente la unción del águila luego dice tiene que ser de acuerdo a su palabra ahora si tiene que ser conocida la palabra de Dios para poder hacerlo de acuerdo la siguiente cosa el 114 decía debe ser de acuerdo a su palabra que ha sido hablada no me importa que también digan ustedes que esto debería ser o aquello debería ser o esto debería ser tiene que ser de acuerdo a su palabra el protagonismo de la palabra de Dios es lo que debe venir el tiempo la razón el protagonismo de la palabra de Dios y lo siguiente dice debe de hacer de acuerdo a la persona que él ha escogido para hacerlo lo siguiente viene que ser dice alguien que Dios escoja para hacerlo como lo sabemos mire la clase de personas que Dios escogió bajo el ministerio del hijo del hombre mire la clase de requisito mire la clase de estilo se da cuenta no puede ser diferente no puede venir alguien Dios me escogió y predicar doctrina trinitaria Dios me cogió y predicar al estilo de un teólogo no si esa persona reconoce que es el tiempo que tiempo es cual es la unción y es la unción el tiempo profético la siguiente cosa su protagonismo la palabra de Dios es la persona que Dios escoge entendiendo el tiempo entendiendo la unción y el protagonismo de la Biblia cuatro cosas no es una persona que no escoge Dios entonces la Biblia empieza a hablar requisitos para eso pero la siguiente cosa dice el profeta barrafo 117 debe ser por medio de la persona que la ha escogido para dárselo para que lo haga Moisés trató de huir de ello y el profeta empieza a dar las características el que Dios escoge nunca va a querer hacerlo nunca en otras palabras ve él jamás tiene hambre tiene ambición de quererse alguien por eso cuando Dios lo llama ellos huyen por todo lado jamás Moisés vino o soy el gran Moisés no porque no tienen hambre de eso no desesperan por eso son profetas dicen que persona como es la persona que Dios llama debe ser por medio de la persona que él ha escogido para dárselo y para que lo haga como dice Moisés trató de huir de ello toma a alguien más Moisés dijo pero Dios le cogió a Moisés para hacerlo muchos de ellos Pablo trató de zafarse de ello muchos otros pero tiene que ser por medio de que él escoge para hacerlo se da cuenta cuando no es alguien cuando es alguien que Dios no escogió oh hermano si ven peligro que su puesto ten peligro hermano que no hace por mantenerse en el puesto Saúl era uno que Dios no escogió por más que se le dijo tú no estás calificado quería dejar el puesto y usaba a Moisés usaba a Samuel él sabía no me creen ahí a el que no sigue a Samuel y a Saúl y él se colocaba por debajo ahí porque sabía que la gente temía a Samuel entonces el profeta dice lo mismo aquí la gente sabe que Dios vindicó al hermano Branhan mira lo que dice el profeta obedecer a vuestros pastores ahí se colocan el pastor la máxima autoridad el pastor es esto el pastor es esto ese que usó al profeta para proyectarse él solo fue alguien que Dios no llamó el que Dios llama bien cuando ve que Dios ya de repente puede peligro que me quedo sin iglesia bien él no tiene miedo porque no busca eso no busca eso él más bien busca rehuir dice el profeta entonces él pone a Moisés Moisés dijo Señor búscate otro yo no califico para eso pero la siguiente cosa dice y debe venir primero lo que él va a predicar debe venir primero a su profeta porque la palabra de Dios tiene que venir a sus profetas a Móstres 7 porque no hará nada Jehová el Señor hasta que primero él se lo revela a su siervo el profeta y el profeta el 118 y el profeta tiene que ser vindicado por la palabra de Dios cinco cosas ¿te das cuenta? entonces este profeta entendiendo estas cosas ahora va a llevarnos allá a donde Moisés habló un profeta vindicado el que no quería hacer la obra pero Dios lo llamó a eso y el profeta dice ahora si volvemos al párrafo 187 que habíamos leído este Moisés hablándole a Israel después de que él había sido vindicado por Dios por medio de una columna de fuego y él sabía que se había probado que él era el siervo de Dios para guiarlos fuera y antes de que ellos entraran a la tierra antes de que entraran Moisés dijo ahora las palabras que yo os he mandado yo pongo hoy por testigo al cielo y a la tierra si añadierais una sola cosa a ella o disminuiréis de ella una palabra no permaneceréis en la tierra que va a os dar eso dijo dice el profeta vindicado y esto eso digo yo ahora dice eso dijo Moisés para su gente eso digo yo en el nombre de Jesucristo no le añadan una sola cosa no quiten no pongan sus propias ideas en ella ustedes solo digan lo que dice estas cintas ustedes solo hagan exactamente lo que el Señor Dios ha ordenado no le añadan como nosotros podríamos barronear que estamos teniendo los misterios de Dios diferente o aparte que Dios le entregó al profeta recuerde no subestimemos el mensaje es completo pero se requiere interés en ello para que las verdades que contiene salten a luz deuteronomio 4 eran las instrucciones para entrar a su tierra y era tipo de lo que nosotros entraríamos en nuestra tierra el milenio antes de entrar al milenio tiene que haber una batalla para liberarnos a nosotros Moisés dijo pongo al cielo y a la tierra como testigos lo mismo digo hoy lo mismo digo yo dice el profeta para mi mensaje no añadan no podemos traer un tipo que el profeta no trajo por eso cada vez que usted hermano tenemos que revelar los misterios están en tipos en sombra cierto pero están en el mensaje leemos la biblia con el mensaje cada verdad de la biblia con el mensaje de esa manera la verdad de Dios van a ser hechas claras entonces y el dice el lo ha hecho siempre cumple su promesa a nosotros toda promesa que el ha hecho el ha guardado les ha dicho el que sucedería y sucedió yo traigo hoy yo traigo a los cielos y a la tierra hoy ante ustedes a un reto que posición hermano yo traigo hoy a los cielos y a la tierra hoy ante ustedes a un reto ha dicho Dios alguna vez algo que el no ha cumplido y hecho exactamente lo que el dijo que haría por nosotros no lo ha hecho exactamente como el dijo que lo haría y así continuará el haciéndolo observe como se coloca exactamente en el mismo paralelo en deuteronomio 4 los secretos por eso hermano ve todos los misterios de la vida van a abrirse pero por el mensaje el mensaje es la llave el mensaje son las claves y hay tan abundante palabra que ni para que estar buscando otras cosas aleluya que tremendo que tremendo entonces vemos todas estas cosas sucediendo entonces el profeta dice exactamente como él lo dijo así continuará solo créanlo y caminen humildemente delante del Señor su Dios porque estamos acercándonos al momento de entrar a la tierra entonces ustedes no regresarán a este tipo de vida otra vez ustedes regresarán como un ser inmortal ustedes regresarán cuando el pecado es quitado cuando Satanás es atado por mil años vivirán sobre esta tierra que el Señor su Dios les ha dado porque los mansos se le dan a la tierra bienaventurado el que guarda todos sus mandamientos para que él pueda tener derecho de entrar a la ciudad porque afuera estarán los hechiceros mentirosos fornicarios perros ellos no entrarán adentro porque solo es para redimidos y para aquellos que andan en sus mandamientos no no importan que no guardemos la palabra de Dios vamos a entrar no instruyó así nuestro mensajero ahora aquí es muy importante muy importante que usted capte estas cosas y tome su decisión de a quien usted va a aceptar como su líder en la fe ¿cierto? porque van a haber muchas propuestas de presentar a usted como su líder el profeta está mostrando si usted hace esto no aumenta usted entrará al milenio y le garantiza él entrará al milenio ahí no entrará dice gente que no guarda los mandamientos ¿cuáles? los que dijo Moisés para su gente los que digo yo para mi gente él trajo los cielos y la tierra yo dijo traigo los cielos y la tierra para preguntarles alguna vez he dicho algo que no ha sido la verdad alguna vez de todas las cosas Dios no lo ha probado que es la verdad mostrando que apuntando a que apuntando a la vindicación de Dios a su ministerio aleluya ¿te da cuenta? entonces usted tiene que decidir en su fe si el líder de su fe es el pastor o el líder de su fe es la palabra de Dios si es un pastor correcto no hay otro mensaje ¿ve? va a venir a traernos el entendimiento a acercar más ese mensaje que Dios envió para usted el que le va a hacer pasar al milenio el que le va a traer su liberación nunca nos desafió vendrá más adelante un super ministerio con un nuevo mensaje no hay Biblia para eso pero si nos desafió hacia algo piénselo piénselo y cada líder hoy predica un 10 un 5 un 20 un 50% del mensaje y luego son sus propias ideas y la gente está que le dice amén a eso ¿cómo van a entrar? el profético de la tierra ya no es para cualquiera son para redimidos son para aquellos que andan en sus mandamientos aleluya ¿te dio cuenta de estas cosas? por eso en esta hora nosotros debemos buscar la voluntad de Dios para nuestra vida el plan de Dios para nosotros ¿cómo llevarla a cabo? ¿cómo va a tomar lugar estas cosas? fuera de eso observe por eso vimos esa batalla más grande jamás peleada ¿dónde es? vimos como aquí hay que quitarle completamente la confianza al efecto de los sentidos vimos las propuestas del enemigo aún desde el púlpito pero vimos la propuesta de Dios a través de Moisés a su gente y a través de nuestro Moisés a nosotros y nosotros como creyentes dice el profeta debemos entender que en el tiempo del juicio cuando el juicio está cayendo cuando iba a haber hambre para todos iba a haber alimento escondido para algunos alimento escondido inaccesible solamente para los que eran obedientes en la palabra de Dios en ese caso como Elías ¿cómo sabemos cuál es el alimento escondido? ¿de qué se trata el alimento escondido? ¿en qué consiste ese alimento escondido? ¿te da cuenta? ¿en qué consiste? ¿qué es? ¿cómo sabemos que estamos teniendo acceso a Él? ¿y cómo podríamos tener acceso a Él? porque la gente dice el alimento escondido los misterios para conocer los misterios para saber colocar allá acá acá esto ¿qué es el alimento escondido? ¿de qué se trata? ¿en qué consiste? para saber si la estamos buscando para saber si estamos en ella si estamos comiendo de ella vaya al mensaje alimento espiritual en su debido tiempo si vamos a terminar aquí hemos acelerado porque quería nos dar todos estos datos o hermano pero hay de todas las cosas que hemos venido hablando ahí un inmenso mundo pero tenemos confianza que el Espíritu Dios puede tratar personalmente con cada uno de nosotros pero quería llegar a estas cosas aleluya gloria al Señor entonces de repente Dios permite mañana tenemos el bautismo y vamos a averiguar donde hay lugar pero queríamos llegar a esto aleluya dice que vamos a leer del párrafo 128 para que usted capte esto del párrafo 128 del alimento espiritual de su debido tiempo ahora noten allí en el desierto cuando él estaba acostado allá debajo del enebro que un ángel bajó esa misma clase de harina y le coció tortas y lo alimentó y un poco más tarde lo puso a dormir otra vez y lo despertó y allí tenía más tortas de harina que le había preparado y con la fuerza obtenida de esas tortas él caminó por 40 días gloria a Dios él es el mismo ayer oír por los siglos cuánto le amamos alimento espiritual en su tiempo te da cuenta cómo pasó del alimento de los cuervos a la viuda y luego a la torta de ángeles y ahí llegó al monte de Dios y ahí entendió el misterio del rapto es una caminata de alimento escondido solo alimento escondido nos lleva a eso porque empieza a colocar esas cosas aquí entonces dice no está bien tomar el pan Jesús ahora va a citar a Jesús no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros a los perrillos no le dijo Jesús lo mismo a la mujer cerofenicia él fue enviado a los suyos eso es correcto y a esos vino él no fue él no fue a los gentiles ahora él visita a los gentiles durante su tiempo y no está bien tomar usted dirá ¿por qué es que el mensaje no se predica a esos lugares grandes en esas grandes campañas como entre las denominaciones porque es que el mensaje no tiene más abertura allá afuera este no es alimento para ellos esto no es alimento para la supuestamente llamada iglesia este es alimento de la novia este es alimento espiritual en su tiempo esto les enfermaría su estómago a ellos es demasiado fuerte para ellos ¿ven? uno no los puede dar sin embargo para los hijos es el pan es la vida es Jesucristo el mismo ayer hay por los siglos escuche esto se nos hará demasiado tarde y el párrafo 134 empieza a orar amado Dios alimento en su debido tiempo alimento espiritual algo que ese es alimento espiritual algo de lo cual el mundo no sabe nada ¿cómo podemos oír a nuestro Señor decir aquella noche o aquel día allá en Samaria? mire mire Jesús hablando en Samaria Samaria era el mismo lugar donde fue Elías él dice Eliseo pero fue Elías y dijo pues ni Rocío caerá del cielo sino por mi palabra fue Elías acá reinaba en Samaria acá y Jesús fue allá a Samaria y allá dice cuando él habló en Samaria dijo ni Rocío caerá de decir no por mi palabra ahí fue donde él entendió que tenía que moverse al alimento escondido ¿dónde dice? en Samaria entonces dice amado Dios podemos oír a Jesús hablará allá en Samaria el mismo lugar donde fue Eliseo o Elías y dijo pues ni Rocío caerá del cielo sino por mi palabra y allí estuvo Jesús hablando con sus discípulos entonces dice le preguntaron maestro ¿por qué no comes? San Juan 4 San Juan 4 es la escena de Acabielías San Juan 4 dice maestro ¿por qué no comes? él les dijo yo tengo un alimento al cual ustedes no conocen ahí Jesús está revelando que hay un alimento escondido un alimento del cual ustedes no conocen come maestro yo tengo un alimento del cual ustedes no conocen leamos leamos San Juan 4 desde el verso 31 termina de hablar con la samaritana dice entre tanto los discípulos le rogaban diciendo Ramí come él les dijo yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis comida escondida el profeta dice esa comida de la que habló Jesús en San Juan 4 ese es el alimento escondido en los días de Elías entonces los discípulos decían unos a otros ¿le habrá traído alguien de comer? tengo una comida de la cual no saben nada ¿y quién no trajo esa comida? Jesús le dijo mi comida la comida escondida de la que ellos no saben es que se haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra ¿cuál es el alimento escondido? el alimento secreto ¿qué gente la tiene? son los que están buscando que la palabra de Dios se cumpla en ellos en sus vidas y que la obra de Dios se acabe en sus vidas aleluya ¿me da cuenta? gloria al Señor observa ese profeta empieza a orar le dijeron ¿por qué no comes? él dijo yo tengo un alimento del cual ustedes no conocen y luego dice 135 dice verdaderamente Señor su alimento fue a ser la voluntad de Dios de ver las obras de Dios manifestarse en su hora cuando alguien está disfrutando de ese alimento él quiere ver lo que Dios ha prometido manifestarse en esta hora tenemos alimento escondido y una vida desinteresada en el programa de Dios él empieza a revelar en qué consiste el alimento escondido en ese día de juicio habrá gente buscando ver la palabra de Dios cumpliéndose buscando ver la voluntad de Dios llevándose a cabo aleluya en ellos empezará a hacerse cada día más fuerte más fuerte más fuerte el deseo de agradarlo a él aleluya gloria al Señor te da cuenta la batalla más grande jamás peleada estos deseos estos intereses aquí para que no se cumpla la voluntad de Dios pero es un pueblo que entiende y cuando es liberado la palabra se establece lo siguiente ellos entran alimento escondido ellos entran a desear como Jesús mi comida es que se haga la voluntad de Dios mi comida es que la obra de él sea acabada aleluya no puede venir comida si no hay hambre aleluya se da cuenta gente hambrienta de ver a Dios vindicando a su palabra espaldando a su palabra ungiendo su palabra en el lugar al cual él lo predestinó que debe ir el corazón de la novia aleluya gloria al Señor que es cuando el éufrate se secado es sacado fuera de escena Belsasar la bestia es sacada fuera de su trono y la piedra cortada sin manos se establece aleluya y empieza a crecer ese reino el reino donde la voluntad del Padre aleluya se lleva a cabo gloria al Señor Jesús una tierra liberada el reino de Dios en la vida de él cuando el reino de Dios está en la vida de la gente hay hambre y sed por la voluntad de Dios entonces dice el profeta verdaderamente Señor su alimento fue hacer la voluntad de Dios de ver las obras de Dios manifestadas en su hora él estaba allí para ver que fueran hechas él dijo nada hago sin que mi padre primero me lo muestre oh hermano y como de que manera para nosotros ver en la a nosotros como Dios nos va a mostrar un sueño vi un sueño hermano una visión dijo el profeta traigo al cielo y a la tierra como testigos no aumenten este mensaje no quiten esta palabra se da cuenta y la gente conoció el ABC y piensan que ese es el todo del mensaje cuando empezamos a hablar más partes del mensaje dicen que eso no está porque no se lo leyeron pero podemos por eso estamos mostrando aquí las cosas dándose las citas mostrando que el alimento escondido es San Juan 4 aleluya es un deseo ardiente de ver la voluntad de Dios llevándose a cabo aleluya siempre estuvo ahí en el mensaje siempre estuvo ahí ahora no son mensajes arreglados y lo que estoy leyendo estos párrafos bueno si no cuadra con el otro pero este es de las grabaciones entonces dice nada hago sin que mi padre primero me lo muestre lo que el padre me muestra eso hago y padre así es hoy hoy la iglesia el verdadero creyente el cuerpo de creyentes tiene acceso al alimento alimento espiritual de lo cual los nominales nada saben se da cuenta que buscar estar siempre haciendo lo que Dios le agrada eso está escondido del nominal eso está escondido del mundano eso está escondido del incrédulo y del manufacturado ellos solamente están buscando nada más un fuego pintado nosotros queremos realidad no queremos solamente una convención de una vez al año queremos un diario vivir en amor a Dios y su palabra aleluya gloria señor el mundo nada sabe de este alimento padre pero tu iglesia tu pueblo tu novia la novia de tu hijo lo ama que hacer la voluntad del padre eso es el alimento no lo que nos agrada lo que a él le agrada no lo que me parece lo que la palabra de Dios dice no lo que mi razonamiento no lo que mi imaginación no lo que mi memoria viene el diablo y dice como te sientes ni lo escucha dice el profeta yo creo que podemos desarmar a Satanás del efecto que ha tenido en nuestra vida podemos salir más entrenados por la palabra de Dios revuelva a revisar sus notas trabaje con ellos y camine como David aleluya aunque le digan que usted no puede aunque le digan que no vale aunque le corran de aquí le corran de allá vuélvase a meter al campo de batalla aleluya oh hermanos es un gran tiempo gloria al Señor es un gran tiempo muy grande yo creo que la palabra del Señor puede ser una gran ayuda para nuestra fe aleluya era un deseo de nuestros hermanos tener esta reunión y de verdad que la fe hace cosas paradójicas y no sabíamos que tan pronto iba a suceder y bueno lo hicimos en una fecha también un poco difícil pero de todos modos ha habido esfuerzo sacrificio de muchos hermanos ha sido un año de mucho mover tenemos la reunión en Chile si Dios permite que lleguemos hasta ahí nuestros hermanos también juntarnos alrededor de su palabra para buscar la voluntad del Señor para cada día establecernos en esa verdad y no buscar lo que nos parece lo que pensamos lo que opinamos tenemos que seguir fuera del mundo de creernos consejeros portadores de muchos consejos de muchos pareceres y juntarnos para ser protagonista el consejo de Dios aleluya luego Dios nos permite aprovechando que hay vacaciones y todo y nos juntamos en tiempo en milagro los hermanos están ahí preparándose para reunirse en febrero lo que podamos pero si no podemos en lo natural no hay excusa en lo espiritual podemos también disfrutar y se acompañar aleluya y es un gran tiempo hermanos Dios nos ha permitido y bueno muy probablemente estemos demorando unos días más acá vamos a ver como Dios nos guía aleluya si Dios permite y y bueno lo normal era que íbamos a regresar para estar después es un milagro pero vamos a ver si Dios si llegamos si no pues de todos modos nos vemos por la transmisión si Dios permite aleluya vamos a ver como el Señor nos guía gloria al Señor aleluya es una alegría hermano visitar a los hermanos cuando hay mucho esfuerzo y sacrificio hay también Dios descendiendo y bueno quisiéramos continuar todos los días todo el tiempo no separarnos y bueno también seguro que tendremos la oportunidad también de estar en algunos lugares con hermanos pero hemos hecho hemos trabajado cada uno ha hecho su esfuerzo en cada una de las reuniones que ha habido hermano en muchos lugares Dios ve eso Dios recompensa eso y cuando es creyente despertando tener una relación con Dios Dios pueda seguir usándolos en la vida de los hermanos para bendecir a los demás si hay un mañana y aún nosotros no estamos hermano tiene todas las tiene la palabra a su disposición para no detenerse para avanzar firme aleluya nunca coloque a nadie más importante que la palabra de Dios aleluya gloria al Señor bueno vamos a vamos a ver cómo 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 hacemos las cosas no es difícil a veces acceder a lugares los hermanos acá más estamos tumbes milagros a veces y bueno yo creo que puede ser si se da una oportunidad en milagros hay más facilidad de poder estar más veces igual en tumbes puede ser que estemos haciendo un fin de año acá si Dios permite los hermanos están insistiendo en ello aleluya vamos a aprovechar siempre estar en compañerismo que Dios los bendiga a todos los hermanos cada uno que sigamos preparándonos allá están preparándose en milagros para la reunión de febrero construyendo y todo por el estilo y también han estado preparándose para de año no no hay problema la semana siguiente vamos allá aleluya aleluya así Dios quiere vernos como una familia hermano alrededor de su palabra más allá de amistad humana sino el hambre y la sed y hacer su voluntad ese es el alimento real de águilas el alimento de la novia que ama al Señor gloria al Señor vamos a cortar vamos a dar tiempo los hermanos que les encantará algunos cantos Dios bendiga a todos nuestros hermanos a través de la transmisión y vamos a orar vamos a ponernos de pie hemos dado bastantes datos hermanos creo que tenemos bastante trabajo de una manera personal cada uno y Dios nos ayude a hacer a hacer esas lámparas encendidas no puestas debajo de la cama no escondidas sino alumbrando a todos aquellos que están a nuestro alrededor saludos para cada hermano en México en Chile en Argentina Brasil Colombia Perú Ecuador Dios los bendiga a todos vamos a orar amado Señor Jesús le damos gracias por esta bendición de este gran tiempo de compañerismo alrededor de tu palabra Señor en el nombre de Jesucristo muchas gracias Padre llamamos Señor por bendecirnos y te decimos muchas gracias Padre muchas gracias Señor suplicamos Señor que tu bendición sea con cada uno de tus hijos que tu espíritu sea el anhelo de sus corazones la crianza tuya Señor sea aquello de lo cual cada uno te hambre y que el operar tuyo sea Señor siempre y vos y la alegría de cada corazón oh Padre sea la expectativa siempre de cada uno de tus hijos Señor muchas gracias por todo vengan hermanos Señor que tal vez estarán viajando hoy otro mañana queremos encomendarlos a ti Señor que tu bendigas a cada hermano sus actitudes y esfuerzos y cuides su viaje de cada uno y gracias por todo que sigas bendiciendo Señor este tiempo de compañerismo que y en los diferentes lugares donde tus hermanos se juntan Señor y que haga crecer tu reino esa piedra cortada sin mano en cada uno de los corazones de tu pueblo gracias por todo en el nombre de Jesucristo Señor Amén Dios los bendiga Aleluya